Grabando. Muy buenos días. Nos vamos a hablar del prevalente con Maciel, Parías, y yo, Rodrigo Magaña, manejo de personas con disuria, maturia, infecciones del tracto urinario y urolitiasis. El prevalente del día de hoy. La hoja de ruta, partimos con disuria. Definimos disuria, algunas patologías, luego maturia, urolitiasis, manejo de urolitiasis, infección del tracto urinario, el rol del médico de familia y algunas conclusiones. Y ojalá se genere alguna discusión porque hay algunas cosas nuevas que hemos visto por ahí. La siguiente. Bueno, lo que no vamos a ver en este prevalente es la hiperprocesorostática benigna, el cáncer de próstata y las complicaciones de la pilonefrite aguda, porque se van a ver en los próximos prevalentes, aunque pensábamos nombrarlo, pero se extendía mucho. De hecho, ya un poquito extenso este prevalente. Siguiente, por favor. Bueno, la disuria. ¿Qué tenemos en la disuria? La siguiente. Antes de hablar de la disuria misma, como urología yo quiero hablarles del dolor. Y no para decir que el dolor, la disuria es dolor. De hecho, el dolor es la experiencia sensitiva, desagradable, ¿cierto? Que puede estar diciéndonos o alertándonos de alguna injuria a nuestro cuerpo. ¿Cierto? Y el dolor es disuria o no es disuria. O sea, encontramos varias opciones. La siguiente, por favor. Varias definiciones. De hecho, no tengo una noción clara. La siguiente. Aún, ¿cómo definir visuria? Porque aparece... ¿Qué me lo hace, por favor? Aparecen, por ejemplo, acá. Si se fijan, aparece como dificultad o dolor. ¿Ya? Que es un síntoma. Porque puede presentarse a cualquier edad. Y también encontré varias, muchas, muchas. Donde dice que disuria es misión dolorosa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí les puse dos referencias. La primera se refiere a la que está arriba. Y la disuria, encontré esta, que es de una página que no pude encontrar. El autor principal, que es la que me llamó más la atención, la cual habla solo de dolor. Se refiere solo a dolor. Misional. Me refiere solo a dolor en la micción. La siguiente, por favor. ¿Me escucha? Ya. Como fisiopatología de grande riesgo, la irritación trigonal en la vejiga o la uretra puede producir este síntoma, este malestar o este dolor. El estrechamiento de la uretra genera dificultad para iniciar la micción o ardor o dolor o como le quieran llamar. Puede tener múltiples causas, entre ellas las infecciones del tracto urinario. Y las podemos dividir en alta o baja o tratar o nombrar como infecciones del tracto urinario. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos? Inicialmente encontré un algoritmo para enfrentar la disuria inicialmente para mujeres y hombres. La siguiente, por favor, Maciel. Bueno, enfrentamiento inicial de disuria en mujeres. No sé si pueden ver mi cursor. Sí, se ve. El que se está moviendo más es el mío ya. En la disuria en mujeres tenemos una historia inicial. Si tenemos la historia inicial, voy a partir por el lado derecho. Una irritación, secreción, lesiones, bulbos vaginales. Vaginales, perdón. Podemos hacer exámenes de ciertos frotis, microscopía, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Y según eso, tenemos las siguientes situaciones. Si tenemos pruebas de KOH o exámenes de apoyo positivo, podemos pensar en vaginitis. Y ahí tenemos un universo completo el cual abordar y ya iríamos más a la parte ginecológica. En caso de que aparezcan las positivas, las pruebas anteriores, podemos irnos con las ITS, que pueden provocar uretritis, molestia y provocar disuria. O las lesiones cutáneas típicas de la dermatitis que no son infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué me fui por este lado? Porque esta tiene una continuación en la diapositiva siguiente. Si tenemos disuria, la molestia, dolor, ardor, etcétera, si una urgencia o historia sugerente de infección o pilonefritis, vamos a hacer exámenes, ¿cierto? Contrías reactivas, según donde nos encontremos, comportés, etcétera, orina completa, urocultivo, hacemos análisis de la muestra. Si tiene leucocitura, nitritos, sangre, vamos a hacer el abordaje siguiente, ¿cierto? Pero si no tenemos disuria y no tiene urgencia, vamos a tratar la cistitis como que no tiene complicaciones, o sea, nos vamos a hacer un poco más, con más calma. La siguiente, siguiendo el uranálisis de la muestra. O sea, la siguiente es esta. Bueno, esa es la misma anterior. Uroanálisis, ¿cierto? Con nitritos o sangre, si están positivos en la orina completa, tenemos que tratar la infección del tracto urinario, considerar, aparecía que considerar el hemocultivo, cosa que no muchas veces se puede hacer, y medir la creatinina plasmática de acuerdo a cada situación de cada paciente. Si tenemos un paciente diabético, por ejemplo, o de cada persona, o tiene antecedentes de infecciones urinarias urinarias de repetición o litiasis, hay que considerar siempre medir la creatinina y ver cómo está su función renal. En el caso que estuviera negativo para todas las anteriores, tenemos que pensar si ha sido instrumentalizado el paciente, si tiene que, cómo está el paciente o la persona, si tiene alguna prevencia tóxica, su estado mental está alterado, si fuera un adulto mayor, por ejemplo, una mujer embarazada, ver cómo está. En el caso que sea positivo, ¿cierto? Tratarla como infección del tracto urinario previo a tomarle los exámenes necesarios. Si la urgencia o las características de la persona nos apuran un poco, tratarla en forma de empírica. Mientras tanto, en caso que no, esperar el cultivo o sensibilidad y luego tratarlo. La siguiente más, por favor. En el caso de los hombres, ¿bien? En el caso de los hombres tenemos una historia inicial con disuria, dolor, ardor, molestia, etcétera, etcétera, sola o con secreción uletral o lesiones genitales y en este caso me voy a ir al sí porque acá aparece si se fijan ir al punto A. Bueno, si tenemos lesiones cutáneas típicas de dermatitis que no sean ITS, tratarla como dermatitis y buscar ojalá la causa, preguntarle al paciente, hacer la amnesis lo más detallada posible. Las disurias en sí son un, engloban casi toda la patología, yo creo que no hay una patología del tracto urogenital que no tenga alguna disuria, o sea, que no se presente con disuria. incluso otras que están fuera del tracto urogenital podrían presentar disuria. Si sale positivo para amplificación de ácido nucleico o en el froti o en el examen físico encontramos alguna sinología o síntomas o el paciente nos refiere a algún síntoma y que no haga pensar en ITS, debemos ir dirigidamente a buscar una ITS, o sea, se busca lo que se sabe y se encuentra lo que se busca como se dice en medicina. Si no aplica para ninguno en la historia inicial hay que hacer exámenes de orina ¿cierto? y que salgan positivos con leucocito o nitrito. Si está positivo para cualquiera orina completa y tratar la infección y considerar el hemocultivo nuevamente y como les decía según cada paciente medir otros parámetros. Si está positivo para sangre pero sin leucocito o nitrito derivación a urología con citología urinaria o urocistoscopía. Si está negativo para ambos pensar nuevamente si el paciente fue instrumentalizado una cistoscopía por ejemplo o un sondeo pensar si tiene alguna enfermedad de base y según esto tomar la decisión adecuada si el paciente no tiene ninguna de las características anteriores podemos tratar de investigar con más calma o tratar en el caso dentario o tratar la infección y medir ver función renal porque el objetivo final es evitar que el paciente tenga alguna complicación mayor. En el caso de que la historia inicial del hombre con disuria o secreción no tenga ninguna de las anteriores realizaremos un examen físico detallado viendo si la próstata está sensible cómo vemos si la próstata está sensible con un tacto rectal que en médicos no especialistas o sea los médicos que no estamos haciendo tactos rectales todos los días y que no estamos acostumbrados al par próstata y me refiero a médicos generales médicos de familia internistas y otros que no sean urólogos y les toca enfrentar a un paciente que necesita realizar un tacto rectal tiene una sensibilidad aproximada de un 23% que es muy bajo incluso sube hasta 60 48 se habla por ahí 48% de sensibilidad para el tacto rectal o sea es operador dependiente podríamos decir ya en caso de próstata sensible y si le duele pues recordar que los antígenos suben se elevan por muchas cosas así que hacerlo de forma suave y tratar la prostatitis y la prostatitis la mayoría se hospitaliza o todas porque son es un cuadro clínico generalmente grave en caso que no tenga próstata sensible ver sensibilidad testicular o epidemaria y hacer diagnósticos diferenciales ¿cierto? epidemitis en caso en caso que no tenga sensibilidad ir al punto A como le había dicho y tomar exámenes replantearse diagnósticos y abordar el paciente nuevamente si es necesario preguntarle de nuevo sintomatología examinarlo hacer anamnesis completa otra vez si no nos queda claro pero ahí ya podemos estar con más calma y no estar tan asustados que el paciente se nos pueda complicar la siguiente por favor bueno según los enfrentamientos anteriores tenemos distintos grandes rasgos porque son muchas más disuria para las mujeres y en hombres ¿cierto? vaginitis ITS en ambos grupos las dermatitis como les había nombrado infecciones del tracto urinario prostatitis en hombres ¿cierto? orquitis orquitis epidemitis u orquitis epidemitis la siguiente bueno otra forma de clasificación de la disuria como les había dicho anteriormente tenemos infecciosas de la de la urinaria alteraciones del tracto genital que pueden ser adquiridas pueden ser congénitas etcétera etcétera alteraciones no infecciosas traumatismo psicógenas que me llamó la atención lo de la psicógena yo conocía un par solamente y había encontrado o encontré varias más revisando bibliografías y reumatológicas que son un poquito más raras pero no por eso no existen el reiter el reiter perdón no el reiter reiter y la enfermedad de Bechet la siguiente por favor bueno las infecciosas tenemos infección del tracto urinario ¿cierto? la pironefritis o una cistitis común y corriente así como le habrá pasado a más de alguna de las de las que están escuchando pero hombres en general cuando hacemos infección del tracto urinario son más graves pero menos frecuentes y la uretritis gonocócica o no gonocócica y las prostatitis como ya le había le había nombrado la siguiente por favor bueno la uretritis son consideradas generalmente ITS ¿cierto? se puede se puede diferenciar entre aguda y crónica toda uretritis debe considerarse ITS o sea toda molestia uretral si el paciente nos dice me molesta la uretra me molesta al orinar pero solamente en la en el en la uretra en el medio urinario etcétera en caso de los hombres tenemos que considerarlo ITS hasta no demostrar lo contrario el diagnóstico tenemos que considerar el impacto que significa una infección de transmisión sexual en los pacientes y abordarlo de una forma con calma con confianza principalmente generar eso porque si no no vamos a obtener ninguna información de parte del paciente y vamos a generar un clima tal vez de desconfianza las clínicas la clínica de la uretritis aguda generalmente tiene disuria en diversos formas intensidades puede ser espontáneo aquí hay que ver la temporalidad principalmente y ver si hay descarga uretral espontánea que nos relata el paciente si tiene síntomas locales cuando empezó fiebre si hay componencia de estado general para tomar la decisión adecuada y como les había dicho ver la temporalidad entre otros cuadros entre otros signos y síntomas la siguiente por favor bueno la uretritis por gonorrea se usa principalmente descarga uretral purulenta o algún tipo de descarga espontánea o con disuria hay otros agentes micropragma clamidia y muchos otros y siempre hay que buscar otro tipo de lesiones ¿cierto? sífilis vegetaciones palpar testículos epididimos u otro anexo en el caso de los hombres buscar adenopatía porque podemos tener una amplia gama de enfermedades que podemos subdiagnosticar los agentes de teología generalmente se adquieren a través de vía retrógrada desde el meato la uretra hacia hacia arriba la siguiente por favor bueno los agentes etiológicos de uretritis aguda y crónica porque la agrupamos así para hacerlo es más fácil son múltiples entre ellos hay organismos vivientes y por ejemplo agentes químicos traumáticos tumorales neoplasias que pueden estar causando uretritis incluso disuria las metástasis y tenemos una amplia gama la mayoría o algunos de estos son de enfermedades en la que son obligatorias ¿ya? la siguiente por favor bueno en el laboratorio tenemos múltiples según según etiología tenemos múltiples formas de realizar y llegar a quién es el causante pero siempre pensando y haciendo la anamnesia el examen físico y lo que nos cuenta el paciente y la temporalidad para poder abordar de la mejor forma posible y no pedir exámenes de más la siguiente por favor en el tratamiento en múltiples tratamientos que se va y que se los voy a nombrar más adelante según las patologías que veamos que son las más frecuentes no las abordamos todas 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 la siguiente por favor bueno un esta ¿por qué les puse aquí McDonald's? no recuerdo bien si fue un urólogo o un dermatólogo pero me parece que fue un urólogo que nos dijo cuando tengan dudas y estén seguros que uno y no sepan si es gonocócica o no gonocócica y el paciente no es alérgico y no les va a hacer ninguna reacción adversa a medicamento o u otra complicación trátenla con el combo es el combo combo 1 ¿cierto? se traxona 250 miligramos intramuscular por una sola vez eh muchas personas no saben por ejemplo cuando ustedes indican y me ha pasado y me dicen doctor las extracciones no se puede poner intramuscular si se puede poner intramuscular si pero no puedo poner 250 miligramos no sé si todos están claros como poder sacar 250 miligramos para darle instrucción a porque la empolla viene el frasquito oleofilizado viene un gramo por lo tanto si eh cada frasco puede aguantar cierta cantidad de líquido eh tratar de llevar a una a cierta cantidad ml eh para reconstituir el el frasco y que ojalá un número eh por decirlo así entero o sea diez que quede por ejemplo un ml y puedan sacar el cuarto de la dosis y ahí tienen los 250 miligramos metronidazol que generalmente son de 500 miligramos en cápsula comprimida no me recuerdo son serían dos por una sola vez y acitromicina se recomienda eh un gramo pero nos dijeron trátenla eh con dos gramos uno hoy día y uno mañana o sea dos comprimidos hoy y dos comprimidos mañana y la penicinina con benzatina son 2.4 millones por tres dosis una vez por semana antes era dos actualmente son tres dosis para evitar la resistencia y ahí ya tendríamos el paciente tratado para uretritis conococica no conococica incluso para eh para sífilis y también buscar siempre eh nos quedaría fuera el VIH por ejemplo ya pero dentro de las causas principales ya las tendríamos el paciente estaría tratado de hecho me tocó un par de veces eh hacer esto el y derivar los dermatólogos en la parte privada y el dermatólogo ya estará todo no sepa que lo mandaron conmigo o sea si tenemos acceso a esto y está en el arsenal de nuestro de nuestro SESPAM y la canasta lo permite o sea tratar de hacerlo ¿no? porque se puede evitar mucho podríamos evitar las complicaciones futuras del paciente siguiente por favor bueno las complicaciones de la uretritis aguda eh tenemos precoces tardías y epidemiológicas ¿cierto? las epidemiológicas sobre la diseminación esta es un poquito antigua por eso dice ETS no dice ITS eh hay que eso es la esto es la lo principal evitar las complicaciones de los pacientes ¿ya? ya sean precoces o tardías epidimitis orquipidimitis síndrome de Reister que ya cambió de nombre por para no dejarle el 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 apellido del del doctor experimentó con los con los judíos en la segunda guerra mundial eh prevenir embarazos ectópicos todas las posibles complicaciones los procesos inflamatorios pelvianos etcétera etcétera la siguiente por favor bueno la uretritis crónica son generalmente mayor a seis meses con disuria eh perdón sí seis meses de evolución y tienen múltiples causas generalmente eh tienen un un diagnóstico muy difícil incluso para los especialistas eh manipulaciones traumáticas manipulaciones excesivas eh jabones agentes químicos y en casos que no encuentran etiología eh clara el tratamiento es con AINES en cada en cada cada vez que se presenta la molestia eh y generalmente usan diclofenaco la mayoría de las veces para la uretritis se me llama la atención que el diclofenaco es como como el caballito de batalla para la para la molestia para las disurias en general la siguiente por favor bueno vamos a hablar de prostatitis eh la siguiente Marcelo en el caso de prostatitis tenemos varias clasificaciones clasificaciones antiguas y tenemos eh categoría 1 categoría 2 ciertos bacterianas agudas bacterianas crónicas a bacterianas con dolor pelviano crónico como le había nombrado tres clasificaciones 3A en caso de dolor pelviano crónico inflamatorio pelviano crónico no inflamatorio y distintos abortajes incluso para hacer este diagnóstico se recomendaba antes eh el test de o examen de orina de los cuatro de los cuatro frascos cosa que ya prácticamente no se hace la siguiente por favor bueno tenemos aguda y crónica para simplificar las cosas ¿cierto? la agándula eh como les había dicho la prostatitis es buscar la etiología es difícil no es un diagnóstico fácil y la en el caso de la prostatitis aguda los pacientes la mayoría de los pacientes pueden necesitar eh hospitalización antibiótico endovenoso eh en algunos casos pueden presentar episodios sépticos y requerir UCI o UTI incluso quedan algunos eh con 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 sonda un mes mientras se desinflama la próstata pueden eh porque provocan neuropatía obstructiva ¿ya? los principales son los crónicos negativos este chacol en este caso y por colonización con vía retrograda como había mencionado anteriormente y en las crónicas un grupo heterogéneos de enfermedades desde eh de 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 causas perdón desde eh agentes irritantes como pasando por toda la gama de obstrucciones que podrían ser uropatía ¿cierto? según edad eh manifestaciones secundarias de otros cuadros entre otros la siguiente por favor bueno tratamiento de las prostatitis de las agudas y las crónicas aquí tenemos algunos ejemplos pero como medidas generales si nos toca abordar un paciente en atención primaria reposo baño de asiento como primera indicación abundante el líquido suponiendo que el paciente no está haciendo una uropatía por lo tanto o sea una obstrucción siempre palparse el globo vesical eh dar analgésicos para tratar la fiebre el dolor y la inflamación y tener una variedad de pautas en la en la en el tratamiento agudo se puede hospitalizar el paciente tenemos toda esa gama ya de de tratamiento hospitalizado generalmente el paciente y en el caso de las crónicas en prostatitis bacteriana está indicado el tratamiento antimicrobiano con diversas pautas ya no le podría decir cuál es la cuál es la mejor eh y se podría asociar un bloqueador alto ya como la la siguiente por favor bueno en el caso de la orquítis es una inflamación de uno o los dos testículos eh tiene como agente etiológico bacterias virus en el caso del virus más común el paramixovirus o virus de la parodiditis o paperas ¿cierto? eh que se presenta mayormente en post-pubre puede ocurrir con junto infecciones de la próstata epidemaria o alguna ITS por lo tanto siempre sospechar que puede ir acompañada de otros cuadros ya si encontramos epidemitis o orquipidemitis debemos siempre estar pensando en otros cuadros asociados sobre todo en gonorrea y clamida que pueden estar juntas ya los factores de riesgo para cualquier ITS son conocidos por todos promiscuidad sexual de alto riesgo lo que se les pueda ocurrir como decía una psiquiatra el ser humano se puede esperar que haga todo tipo de cosas eh antecentes personales de infección previa por neceria gonorrea alguna otra ITS eh y pareja sexual que esté en hostilidad con ITS y el paciente no lo sepa o lo sepa y no le interese y tiene actividad sexual de todas formas los factores de riesgo para la para ITS que podrían provocar orquipid mayor de 45 años uso prolongado cateterismo vesical que para pacientes que tengan prostatitis por ejemplo que estén con 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 sonda permanente o tengan sondeos recurrentes para vaciar eh vaciamiento urinario eh podrían presentar orquitis u otra u otra manifestación ausencia de la vacuna parotiditis y alteraciones de las congénitas de la bio urinaria también o adquiridas eh infecciones tracto urinario o la misma instrumentalización o cirugías previas de la bio urinaria recordar que el urotelio es eh es un un epitelio único cuando se daña el urotelio nunca vuelve a ser el mismo a diferencia de otros tejidos ya ni las células en raqueta no sé si recuerdan algo de histología en ese aspecto pero si hay un daño urotelial nunca vuelve a ser el mismo y puede generar incluso una estrechez en 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 la bio urinaria generalmente el hombre que es más larga que la mujer es más cortita y la mujer generalmente no sufre un daño urotelial en el en la uretra los hombres la mayoría de las veces podrían tener y podría provocar una disuria mecánica en ese caso la siguiente por favor bueno ahora en el rasgo signos y síntomas hematoespermia secreción uretial fiebre eh disuria eh dispareo ni acierto puede tener hemocrotal dolor o edema uni o bilateral que algea testicular en cualquiera de sus formas ya principalmente con esfuerzo diagnóstico siempre cuando se examinen testículos hacer eh buscar el signo de premio porque muchas veces y se puede perder uno o varios perdón se puede perder un testículo por no buscar un un testículo no tener el lamento de testículo agudo que debe ser derivada de forma inmediata ya podemos apoyarnos con el laboratorio si es que lo disponemos y el tratamiento depende de cada persona de la causa que estemos sospechando eh y comenzar con tratamiento antibiótico empírico ya si tenemos eh cultivos para poder tomar o exámenes pertinentes antes de eh tomarlo sino iniciar el tratamiento y la imaginología si la disponemos ya quedaría como para especialista pero también podríamos avanzar un poco en eso y ya mandarle al paciente como oiga tiene esto empezamos el tratamiento por favor continúe al momento de derivar el especialista la siguiente eh bueno la epidemia aguda eh hay dolor tumerfacción cierto descarga disuria es frecuente eh la causa más frecuente en adultos es en escroto agudo cierto es raro en niños y adolescentes hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial de gestículo agudo como les había dicho eh con el signo buscando el signo de Bren y en el caso de las crónicas el dolor dura más de seis semanas las causas pueden ser desde colonización bacteriana vía retrógrada uretra prostático obesical y los agentes van variando según edad eh características personales de la de los pacientes entre otros ¿ya? o si ha tenido alguna manipulación etcétera etcétera menor de 35 años en heterosexual pensar en en inserio gonorrea y clamidia que serían los más frecuentes en niños hombres o hombres mayores me refiero aquí a mayores me refiero a hombres jóvenes pero menores de 35 eh patógenos frecuentes de infecciones urinarias mayores de 35 años eh uretritis es transmitida sexualmente generalmente rara ya epidemitis secundaria bacteriúrea o enfermedades urinarias obstructivas hay que ya pensar en eso según este grupo etario eh hombres homosexuales menores de 35 años generalmente infección por gram negativo o hemófilo influenza y en pediatría hay un diagnóstico muy raro que está relacionado directamente por coliformes fecales ya generalmente por podría ser por esterichia coli pero son raros ahora aún así un urbultivo negativo no descarta infección y ojo ahí con el pene que no esté eh circuncidado aún que podría ser una de las causas también se menciona una epidemitis por amiodarona que eh desaparece al suspender el el fármaco la siguiente por favor bueno el diagnóstico como les había dicho según cada paciente buscar signos y síntomas según grupo etario según características del paciente y siempre buscando signo de Bren reitero eso exámenes de apoyo podríamos eh con exámenes de sangre leucocitosis sedimento buscar eh en el caso que haya piuria bacteriuria los mayores casos sería si gram eh eh gram negativo en el caso de la esterichia coli si nos aparecen diplococos intracelulares pensar en neceria o piuria séptica la clamidia niños y adultos mayores con epidemitis secundaria bacteriuria generalmente son anomalías estructurales de la vía urinaria y el tratamiento empírico dependerá de si el paciente está con signos más más bien con mucha algea si están con signos de sepsis depende de cada paciente ojalá previo al tratamiento empírico poder tomar por lo menos orina completa y lo cultivo que es lo más que es lo más accesible que tenemos para no alterar el el antibiograma y si tienes descarga uretral tómalas también ante el inicio antibiótico en la infancia la epidemitis como les he dicho es raro relacionado con instrumentalización o con el chelichacol y se recomienda ese tratamiento quinolona no por el cartílago de crecimiento la siguiente se escucha bien si se escucha bien gracias jóvenes y adultos el tratamiento depende de los antecedentes personales de cada persona todo el tratamiento va a depender de cada paciente de cada persona por eso la medicina de familia es enfocada en la persona o sea buscar antecedentes enfermedades concomitantes entre otros y tenemos por ejemplo combinaciones antibióticas según cada grupo epidemitis con uretritis epidemitis sin uretritis tenemos oxiclina septraxón intramuscular los 250 mediramos intramusculares como les había mencionado previamente y tenemos otros también que son menos utilizados y recordar la toxicidad de los de los aminoglicosidos mayor de 35 ¿cierto? la chelichacoli relacionada con patología obstructiva o una instrumentalización y suele mejorar rápidamente en el cuadro caso de dos días aproximadamente si no mejora podría evolucionar un absceso testicular y que podría requerir drenaje e incluso equipar un testículo la siguiente por favor bueno en el caso de las vulvovaginitis son inflamaciones de la vulva y la vagina y tienen presentaciones muy son más o menos semejantes buscar siempre los agentes etiológicos principales hongos bacterias o parásitos ¿cierto? son las principales causas de vulvovaginitis que vamos a ver con un poquito más de detalle si bien se va a ver un poquito de supercargada alguna diapos vamos a nombrar lo principal la siguiente por favor bueno una consulta común en ginecología pero en adolescentes siempre tener una anunosis completa y a veces consulta con su acompañante generalmente la mamá hay que explicarle a la paciente la confidencialidad salvo las excepciones conocidas que pudieran poner en riesgo su vida o o o la de tercero o alguna complicación que pudiera tener que le pudiera traer alguna consecuencia negativa al corto mediano o largo plazo la siguiente por favor bueno las principales causas tenemos vaginosis bacteriana la vulvovaginitis micótica y la estricomona vaginal la siguiente por favor ya la vaginosis bacteriana el principal agente es la carnele vaginal tenemos bacterias anerobias también y otras causas la causa más frecuente es que son de mal olor cierto 50% podrían ser asintomáticas y las causas están poco claras en esta en la vaginosis bacteriana siempre cuando se puede realizar el test de KOH o test de amina o putrosamina y por qué se llama putrosamina porque se llama un olor a pescado eso generalmente los ginecólogos dicen que es casi patognomónico aunque más adelante se ve que la sensibilidad y la especificidad del KOH es bajo la siguiente bueno la clínica alteración de los flujos blancos así como hay alteración de los flujos rojos va a tener un flujo vaginal homogéneo blanco que podría ser medio grisazo ese que podría cubrir las paredes vaginales de mal olor como les ha dicho ahí están los criterios de Amsel el flujo vaginal con características previas sensibilidad y especificidad más o menos bajita el pH vaginal mayor a 4,5 tiene mayor sensibilidad pero baja y el test de aminas como les había dicho tiene una sensibilidad baja aunque los ginecólogos que están más acostumbrados a trabajar con los más antiguos por no decir viejitos generalmente se basaban en el cabo y en el olor y hacían lo diagnóstico y pocas veces erraban las células la crucel o el microscopio óptico son células que están rodeadas de bacterias en este caso la carnerela la siguiente por favor y el gol estándar es la distinción de gram que tiene mayor sensibilidad y especificidad pero pocas veces disponible el tratamiento hay varias hay varias opciones metronidazol cada 12 clinda y evitar como medidas preventivas duchas vaginales no usar nada que pueda irritar la zona y evitar actividad sexual durante el tratamiento o uso de preservativo durante un mes por lo menos si es que no se pueden obtener de la actividad sexual la siguiente bueno en el caso de las pulvos vaginitis tenemos vaginitis micotelia la primera causa es la candida albicans ahora la candidiasis ¿es considerado una ITS? al día de hoy no principalmente esa tenemos que una epidemiología en la cual por lo menos 75% de las mujeres sexualmente activas van a presentar por lo menos un episodio en su vida o sea la mayoría va a tener por lo menos una vez de la vida candida y el 45% más o menos va a poder desarrollar dos o más episodios y de este grupo por lo menos el 10% va a tener una pulvos vaginitis micótica complicada más adelante tenemos un cuadrito de pulvos vaginitis micótica complicada y no complicada la siguiente por favor la clínica es conocida yo creo que por todo picazón cierto prurito pulvar vaginal eritema como se ve se ve acá la leche cortada o nata a diferencia de la vaginosis podrían ser indicadores de la de que tenemos una una micosis vaginal cierto y tiene una sensibilidad de 77% pero tiene una alta especificidad aún así hay que siempre se puede hacer una prueba terapéutica pero tratar de buscar el agente teológico siempre y con los exámenes para vaginosis bacterianas negativas la siguiente por favor bueno como le había mencionado vulvo vaginitis micótica no complicada y la complicada es por ahí que infrecuente con síntomas leve o moderados podría ser recurrente sí podría ser recurrente pero no necesariamente podría podría causar complicaciones pero puede ser predisponente en ciertas ciertas mujeres también siempre pensar en diagnóstico asociado de diabetes mellitus u otra alteración en el pH o alguna otra causa que la pueda predisponer a tener infecciones recurrentes en el caso de la micosis por cándida me refiero esto las no complicadas son en pacientes inmunocompetentes por lo tanto en las complicadas siempre también pensar en diabetes ya cuando me refiero acá en las no complicadas diabetes hablo de pacientes con recién que están estables no con diagnósticos recientes en caso de diabetes tipo 2 porque no sabemos desde cuándo es diabético el paciente bueno las complicadas es cierto sí recurrente un 4 o más episodios al año y 3 de ellos es que no esté asociado al uso de antibióticos o sea haber tomado antibióticos de amplio aspecto por ejemplo en el caso de dar cualquier patología aguda y que no haya tenido posteriormente candida es candida no albica principalmente y también se puede presentar en pacientes inmunodeprimidas ¿ya? la siguiente por favor bueno el diagnóstico de certeza como les he dicho es el cultivo y en la atención de Grams se van a observar levaduras el diagnóstico adecuado para la vulvoginitis micótica es necesario para complementar la historia clínica y el examen ginecológico pero principalmente guiarse por el examen físico y la anamnesis que les cuenta la paciente muchas veces vamos a llegar y poder tratar fácilmente una vulvoginitis micótica en el caso de la candidiasis si sospechamos que pudiera tener signos de complicaciones se recomienda tomar cultivos para llegar al diagnóstico de la etiología precisa o si no falla el tratamiento empírico la siguiente por favor los tratamientos disponibles en Chile en las zonas no complicadas tenemos muchos y hay muchos que están accesibles en la atención primaria en salud podemos usarlo vía tópica y también vía sistémica y si podría repetir a la semana siguiente tratar a la pareja o no tratar a la pareja no sé qué dicen ustedes ¿qué experiencia tienen en eso? ¿tratar a la pareja vulvoginitis micótica? micótica por candidiasis no o sea no es una infección de transmisión sexual no pero tratan a la pareja no no es necesario tratar a la pareja no no de hecho la última de las condiciones finalmente dentro del ambiente de la vagina que producen una proliferación del del hongo pero en el fondo son cambios de condiciones del ambiente vaginal que proliferen pero no tiene que ver con la relación sexual por lo tanto no deberían no debería haber por qué tratar a la pareja de hecho la cándida vive en la vagina normalmente sí pues vive en la vagina pero si el paciente perdón la pareja tiene molestias sintomatologías lo tratan o no lo tratan ah bueno ahí habría que valorarlo especialmente igual no conozco uretritis como por cándida en general como que no 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 hablando ya de uretritis estamos hablando de de que la pareja presente molestias en la piel como en el glande a veces se ve como una balanita una balanopostina ah bueno sí ya balanitis sí si es balanitis sí de todas maneras por lo tanto hay que considerar paciente paciente y según la pareja preguntarle porque muchas veces la paciente no sabe si su pareja ha tenido o no dar recomendaciones también por ejemplo de la abstinencia sexual incluso para el sexo oral o la masturbación porque el pH la salida podría aumentar el porque dicen ya no no van a tener actividad sexual en una o dos semanas pero tienen pueden tener van a tener sexo oral porque no lo consideran como actividad sexual propiamente tal y la misma salida podría hacer que que el en el caso que esté colonizado no infectado el la pareja masculina pudiera presentar más más sintomatología o prolongarla en el tiempo pero no es como ustedes bien dicen no es una ITS como había mencionado anteriormente la siguiente por favor perdón se me fue incluso la masturbación el semen también podría producir mayor molestia en los hombres en el caso de la masturbación la univoginitis por tricomona tricomona vaginal es cierto es un protozovo unicelular de transmisión exclusivamente sexual podría ser por fumites también en el caso artículos de baño y o juguetes sexuales la prevalencia en Chile no es clara hay datos de 2006 en algunos centros centinela pero en el resto en Estados Unidos por no decir el resto del mundo occidental 5 o 10% dependiendo de la población estudiada pero no hay un número claro la siguiente por favor cuadro característico de la de la tricomona un flujo vaginal de mal olor abundante espumoso amarillento o verdoso que también algunos ginecólogos dicen que se podría hacer patognomónico pero la verdad no siempre para el nuevo especialista en el en el en estos cuadros no no ofrece eso puede presentar disuguria sangrado poscoital prurito y pero la mayoría de los pacientes pueden ser asintomáticos están en un 86% por lo tanto en el caso de un flujo y si no tienen mayores molestias y pudiéramos esperar o tener acceso a exámenes en forma rápida solicitarlo si no vamos a tener exámenes en forma rápida podemos tratar en forma empírica para evitar las complicaciones como se había dicho el examen de elecciones el examen directo al fresco a través de la microscopía ojalá dentro de las primeras dos horas que se va a ver al pichito nuestra ricomona moviéndose y con su flagelo después de eso ya no se puede ver bien o disminuye la sensibilidad para el examen la siguiente por favor bueno el ciclo el hombre es portador asintomático como muchas cosas tenemos la culpa en ese sentido y la mujer portadora asintomática si se ve ahí los flagelos eso es lo importante en caso de hacer el examen la microscopía óptica se ve dentro de las primeras dos horas generalmente la tricomona se mantiene con vida y se ven los flagelos en movimiento la siguiente por favor bueno el tratamiento también hay varios metronidazol 2 gramos vibral por una vez o tratamiento más más sostenido en el tiempo por 7 días y hay que dejar tratamiento en la pareja sí o sí hay que decir ya la siguiente por favor bueno ahora vamos a hablar de la cervicitis que puede ser por nicetia o por clamidia o por ambas ya principalmente la cervicitis gonocócica se podría ver la especuloscopía de esta forma y la cervicitis por clamidia ya es muy difícil hacer una aproximación diagnóstica solamente si tenemos el especulo mirar y decir no una cervicitis por clamidia ambos ambos agentes etiológicos son de enfermedad de notificación hay que notificar la siguiente por favor bueno porque aparecen aquí algunos dibujitos la cervicitis gonocócica se considera como una enfermedad una infección no complicada tiene predilección por los epitelios columnares y puede vivir junto a la clamidia por lo tanto hay que dar tratamiento para las dos en la cervicitis gonocócica el germen se encuentra unido al endocérvix cierto puede además existir colonizaciones en la uretra provocar uretritis también molestia en las glándulas de lactulina incluso glándulas perenales y en la faringe y por qué le puse ese símbolo porque dado el la alta o el cambio de comportamiento por lo menos en el medio occidental el cual nos incluye también pero en Europa Estados Unidos se ha hablado de la super gonorrea que no tiene tratamiento con nada y podría alojarse en la faringe tanto para parejas heterosexuales como parejas de mismo sexo en el caso en ambos sexo la clínica un flujo cervical purulento puede ser sintomático o ligosintomático generalmente por el OCE cierto hacia afuera el diagnóstico de insum de gram el diploco gram negativo el PCR o el cultivo de Martin en un agar especial el tratamiento de septraxona volvemos al combo ciento veinticinco migrimiento muscular por una vez que es el de preferencia o la cefixina incluir siempre la pareja y entregar cobertura antibiótica para clamidia o chlamidia o como le puedo describir porque la literatura está escrito de distintas formas según la búsqueda la siguiente por favor bueno la cervicitis por clamidia también es una ITS la clínica similar al gonococo con flujo o descarga purulento o ligosintomática o con algunos o asintomática incluso proveniente del del OCE y de esta el 70-90% de la infección por clamidia en la mujer son asintomáticas como le ha dicho es intracelular y puede existir con el gonococo por lo tanto hay que tratarla dar tratamiento para las dos causas no se tiñe con el gram el diagnóstico es más usado en la PCR y la inmunofluorescencia rara vez en macoy o maconqui el cultivo pero el gol estándar es la PCR para el diagnóstico de una muestra endocervical y de paredes vaginales y también de orina y el rendimiento generalmente es alto en ambos casos para sensibilidad y especificidad el tratamiento nos volvemos aquí estamos con un Big Mag con un cuarto de libra tenemos azitromicina un gramos vibral dosis única aunque están recomendando ahora hoy y mañana el tratamiento en el caso de clamidia ya también podría ser la doxiciclina la siguiente por favor ya los procesos inflamatorios pelvianos como causantes de disuria también por vía ascendente para acá los procesos inflamatorios pelvianos engloba todo lo que pudiera ser molestia infecciones o complicaciones o causas que pudieran comprometer el tracto genital cierto o el tracto urinario desde endometritis salpingitis abscesos tubovarios como complicaciones cierto pelviperitonitis ya hay que tener cuidado con el diagnóstico del proceso inflamatorio pelviano y el diagnóstico no es difícil incluso semiológicamente y haciéndolo manualmente el diagnóstico no es difícil según los criterios hay distintos tipos de procesos inflamatorios pelvianos y la clínica desde asintomáticos hasta enfermedades graves como lo que por lo que les había mencionado anteriormente y hay algunos pacientes muy difíciles de tratar que son pacientes jóvenes sin ninguna enfermedad que esté asociada y pueden llegar a tener múltiples operaciones y tener riesgos posteriores de tener embarazos ectópicos por ejemplo entre otras cosas la siguiente por favor Marcel bueno algoritmo clínico principalmente sospechan en caso de ITS dolor pélvico que no se pasa molestia dolor coital o no necesariamente puede ser dolor coital en la vagina o en la penetración cada vez que el pene toque el el cuello uterino sospechar de hecho con esos tres signos más dolor abdominal signos y síntomas podemos sospechar la actividad un proceso inflamatorio pelviano por lo tanto el diagnóstico no es tan difícil como uno piensa de un PIP siempre tenerlo en mente y en consideración la siguiente por favor como les había dicho los criterios de diagnóstico y criterios mayores y criterios menores dolor a la palpación esto es lo que podemos hacer nosotros tener cuidado si en el caso de la juvenilización de la medicina siempre pedirá autorización a la paciente podemos hacer el tacto vaginal si hay dolor ya es uno cumple un criterio mayor si tiene los tres los tres criterios mayores el diagnóstico prácticamente está hecho pero siempre corroborarlo y derivar a especialista dolor a la movilización cervical sobre todo si es hacia anterior y al mismo tiempo hacer hacer palpación suprapúbica y tratar de en el caso de la no gestante la gestante no me atrevería hacer eso la palpación suprapúbica elevar el elevar el el cervix el cuello perdón elevarlo y hacer palpación si cumple los tres criterios el diagnóstico está hecho y tiene criterios menores también fiebre flujos el criterio de laboratorio y ver también todos los anexos la siguiente por favor bueno diagnósticos diferenciales para profesores de inflamatorios pelvianos si tenemos tres criterios mayores el diagnóstico es casi de certeza no patognomónico pero podemos hacerlo pero siempre considerar que no es un diagnóstico también tan fácil para personas inexperteras pero si se saben bien los criterios de diagnóstico mayores por lo menos podían llegar al diagnóstico preciso en muchas ocasiones tenemos ginecológico gastrointestinales urinarios siempre tener todo esto en mente y además del proceso inflamatorio pelviano y preguntar actividades que hace la paciente o en este caso tiene actividades sexuales conductas de riego múltiples parejas nunca nunca se ha hecho un PAP no lo sé mucha hay que hacer una análisis bien detallada la siguiente por favor bueno exámenes de apoyo como le había mencionado múltiples y hay que evaluar siempre la severidad que pudiera tener la paciente pudiera haber también descarga descarga al hacer la especuloscopía y presionar el suprapúdico puede haber una descarga también puede ser un criterio en el cual podamos derivar pero ahí sí se nos puede ir confundiendo con otro con la con la con los tecnológicos previos que hemos mencionado previo al PIP la siguiente por favor el tratamiento lo más utilizado en Chile esquema hospitalizado es la clindamicina y la gentamicina bien y para tenerlo en cuenta PIP severo siempre pensar o en un PIP presuncionatorio belviano siempre tratar de educar al paciente a la paciente y decirle oiga puede hacer un absceso tubo válido que una de las complicaciones junto con los embarazos ectópicos que son los más frecuentes por lo tanto siempre educar al paciente a la paciente en ese aspecto podría tener otros síntomas náuseas vómitos como por ejemplo general fiebre puede presentarse desde óligo asintomático incluso solamente con flujo y tener un proceso inflamatorio que no tenga dolor pero tener una inflamación por laboratorio PCR me refiero PCR no COVID PCR como la radiación por negras en cadena para parámetros inflamatorios y educar siempre a la paciente que podría tener esas complicaciones y hay que evitarlas porque muchas muchas veces algunas pacientes lo toman como ya con flujo y no me duele no me molesta y es un proceso inflamatorio y le dan poca 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 importancia por lo tanto educar siempre al paciente a la pareja si es que va acompañada o a la mamá cuando van acompañadas muchas veces eso es muy importante la siguiente por favor que me encontré una muletilla que es el ya bueno alteración en el tracto urogenital siguiendo tenemos hipoestrogenismo que provoca disuria con vaginidad trófica no nos vamos a detener mucho en esto porque hay varias depositivas más pero principalmente por la falta de estrógeno 4 o 5 años después de la menopausa y considerar menopausas que no tenemos laboratorio son 12 meses sin con sin regla o con amenorrea si se pudiera nombrar amenorrea la siguiente por favor el hipoestrogenismo de vaginidad trófica tiene signos y síntomas múltiples sequía vaginal dispareunia sangrado disuria mala calidad de vida referido por los pacientes irritación más los en pacientes que están con pareja se ven afectada su calidad de vida porque la pareja le pide actividad sexual ella no quiere a pesar del uso lubricante porque duele siempre tener en consideración eso cómo poder ayudar de la mejor forma a las pacientes la siguiente por favor bueno otra causa de disuria siguiendo tenemos cáncer vulvar que tiene una incidencia de al 5% de todos los cánceres del sistema genital femenino es común en las mujeres mayores una clínica es bastante característica que hay induración cuando tratan de hacer el diagnóstico buscando signos y síntomas en el examen físico hay una leucoplaquia como se ve acá está un poquito aridiamatosa porque está consangrado y alguna otra lesión con la enfermedad tumoración como les he dicho es indurado que uno desaparece puede picar tener dolor piuria disuria y es indurado generalmente es indurado y no solamente la zona vulvar puede seguir infiltrando las zonas continuas perinales perianales glúteas entre otras el el tacto vaginal es difícil es duro duele cuesta ingresar los dedos y generalmente en personas mayores y la confirmación obviamente es por biopsia porque es un cáncer la siguiente por favor y dentro de las alteraciones no infecciosas genito-urinarias que podrían provocar disuria está la uropatía obstructiva en honor al tiempo la siguiente por favor las causas más comunes de la uropatía obstructiva tenemos las litiasis que se va a hablar más adelante leemos el precio de la estatica venina que será vista en el próximo prevalente cáncer prostático idem cáncer vesicoreteral sea de colon sea cervicuterino cáncer ovárico y las metastasias o sea tenemos una amplia gama que podría provocar disuria amplia gama de posibles etiologías diagnósticas por lo tanto hay que ser bien precisos tener una buena cercanía con el paciente preguntar hacer una análisis ojalá muy precisa la siguiente por favor la hiperplasia prostática venina solo para mencionar que está como garantía que debe reunir las recomendaciones en materia de diagnóstico tratamiento seguimiento de los pacientes con hiperplasia prostática venina en Chile bajo la ley 19.666 desde el año 2004 que me por también como en esta presentación que la siguiente por favor que sepan que la neuropatía de la neuropatía de la neuropatía de hecho yo quería no sé si pudiéramos hacerlo yo había dejado un link incluso tenía una especie de fantoma acá para poder saber si ustedes saben poner en caso de presentarse un paciente con globo vesical que no pueda vaciar yéndonos un poquito de la esuria que no pudiera hacer un vaciamiento esto en APS es frecuente llegan adultos mayores con neuropatía obstructiva y que no reciben en la urgencia porque no hubo una urgencia dicen esto no es para venir al hospital padece el sapo el sapo muchas veces no pueden o no saben la enfermera y yo le digo la enfermera que son enfermeros o los enfermeros en la parte médicos muchas veces no saben o les cuesta hacer una buena técnica para lograr poder instalar el sondeo hacer el sondeo vesical se los voy a mencionar después si quieren ahí está uno de los mejores LinkedIn que encontré académicos es de la es de una universidad privada pero pero está bien detallado dentro de todo lo que encontré pero a grandes rasgos tomar el pene en posición ojalá perpendicular al 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 paciente cierto tracción al tomarlo traccionarlo lubricarlo siempre con técnica estéril cierto y tratar de evitar falsas vías o romper el la vía uretral cómo podemos hacer eso una vez que traccionan hacerlo suponiendo que el paciente está a sella cierto yo soy el que está instalando la sonda y se me viene perdón se me viene otra pregunta también si ustedes sabían poner instalar o hacer un cateterismo intermitente o dejar instalada una sonda a permanencia lo veo urólogo sabrían hacerlo solos manejo de área limpia área sucia área estéril y presentarse a ustedes mismos por eso me interesaría saber si todos saben ese manejo ya la cosa es cómo instalamos la sonda ya sea intermitente o la sonda o la sonda la sonda en este caso elegir el específico para el paciente o el más adecuado según el tamaño del meato tomar el pene como les había dicho traccionarlo perpendicular pero si el paciente está sella enfrentando al paciente yo estoy hacia los pies del paciente hacerlo hacia abajo y traccionar nuevamente lubricarlo si no tenemos la 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 estamos solos y estamos con el guante estéril ya puesto y tenemos la lubricación porque muchas veces la ponen acá podemos intentar lubricar por la uretra hacia adentro recordá que los urologos utilizan guías pero muchas veces vamos a estar solo en la APS entonces como pueden hacer suponiendo y no les voy a mostrar el el fantoma pero suponiendo que tienen la que tienen esta no es una sonda no es una sonda propiamente tal sino que es de una oxigenoterapia pero suponiendo que tienen el se ve ya suponiendo que tienen el el la sonda a mano tratar de tomar el pene y como les dije después hacer el movimiento hacia ustedes y no no intentar de esta forma sino intentar de más cerca y ir de a poquitito así de esta forma de a poco de a poco de a poco no 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 rápidamente y hasta que se encuentren con un tope perdón la palabra si no encuentres con el tope siempre traccionar más hacia ustedes no hacia arriba como como se recomienda cuando hay uropatía obstructiva que esté cerrando la vía urinaria e ir girando previa lubricación e ir haciendo yo diría un centímetro poquitito poquitito y se van a dar cuenta e ir girando para el otro lado para el otro lado y van a llegar a la a la vejiga en algún minuto van a llegar a la vejiga y van a hacer el vaciado ahora que es lo importante aquí más que el vaciado en sí mismo es cómo hacer el vaciado esto yo creo que la mayoría lo sabe si viene por un globo vesical el paciente no pueden hacer un vaciado inmediato tienen que hacerlo paulotino e ir pinzando la la sonda porque podrían provocar un colapso de la de la vejiga por si acaso si tienen alguna duda también podrían revisar el el link que está acá para tener una técnica en caso que tengan un ayudante pero en caso que no dejen la recomendación que les puedo dar es presentar todo y dejar todo listo lo estéril hacerle hacerle el aseo genital a ustedes mismos puede ser con podidona si no tienen agua jabonosa y después ustedes mismos van utilizando un poquito de lógica cuál es la secuencia que van a hacer es como hacer una trazabilidad pero del de cómo no contamino el la sonda el el la bolsa recolectora cuánto cc voy a poner y ojo que tiene que salir orina y y subir por lo menos uno o dos centímetros más para que cuando inflen el CAF no vayan a inflar el CAF por ejemplo aquí o acá o acá sino que el CAF quede inflado acá y no provocar un daño en la uretra o una falsa vía o que se nos vaya para otro lado una falsa vía que rompamos la uretra ¿ya? la siguiente por favor no me van a tener más en el tema para no hablar el tiempo bueno cáncer de próstata a grande rágrido el problema de salud número 28 decretado y asegurado para todo paciente mayor de 15 años con confirmación de diagnóstico va a tener acceso a seguimiento y con recibida tendrá acceso también a tratamiento y seguimiento hay plazos fijos que se los van a nombrar en el próximo prevalente la siguiente por favor bueno cáncer vesical y uretel como causa de disuria tenemos prevenciones primarias temizaje y sospecha de diagnóstica que están acá como factores de riesgo tabaquismo aquí y se repite la otra diapositiva tener antecedentes si el paciente ha trabajado con estos materiales sobre todo con tintura y para la próxima les voy a decir para para qué exposición a ciclofosfamida por ejemplo pacientes con enfermedad reumatológica que necesiten inmunosupresión radioterapia pélvica exposición arsénico y los métodos de tramizaje la verdad que no existe mucho y el síntoma perdón el signo principal en examen es la micro hematuria por lo tanto se nos abre una gama una amplia gama pero si juntamos la amnesia el antecedente de tabaquismo la exposición a aminas aromáticas o a tintura o rajador de imprentas más una micro hematuria chuta pensemos en cáncer vesical y o uretel ¿ya? por favor siempre unir estas dos cosas historia clínica antecedentes personales del paciente ¿qué molestas tiene? porque podríamos encontrarlo en un estadio avanzado y solo presentar la micro hematuria ocasionalmente molestia para la micción en el caso de poder evacuar ¿ya? otra vez dije ya citología urinaria es poco efectiva para el tamizaje es muy poco lo que se tiene la siguiente por favor para poder hacer el diagnóstico más o menos preciso el cuadro clínico como les dije no tiene muchos síntomas específicos la sangre y la orina ya podemos tener hematuria macroscópica sí pero si tenemos hematuria micromaturia ¿cierto? por microscopía más el antecedente paciente con factores de riesgo fumadores y los dos mayores que vemos aquí que son Nery y yo le pregunto si conoce la inhibida para para las tinturas cuando tenían pantalones en los años ochenta los jeans en los años ochenta noventa se teñía mucho los pantalones para cambiarle de color en los domicilios en novia se cosía generalmente era que tenían un pantalón un jeans de celeste negro tener ojo con ese tipo de cosas que si el paciente nos refiere en novia trabajaba con arsén o trabajo en una en ahí se me fue en este minuto el nombre en una imprenta por ejemplo que están siempre con el con el expuesto a estos a estos gatillantes por decirlo así la prevalencia de maturias macroscopicas es baja muy baja por lo tanto con el antecedente más la micro maturias tener en mente como diagnóstico diferencial o como diagnóstico y sospechar 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 también la 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 posibilidad de un cáncer vesical y o ureteral la siguiente por favor que me interesa de esta de esta imagen que la sospecha del cáncer vesical o ureteral es en todos los niveles de atención público y privado ¿ya? porque ahí viene urólogo etcétera pero como médicos familiares nosotros tenemos debemos tener perdón debemos tener simplemente el antecedente de haber trabajado a estar expuesto constantemente anilina tintura arsénico más la micromaturia o alguna otra molestia como visuria por ejemplo o como que el paciente pudiera le pudiera costar un poquito la medición y no estar asociado a uropatía obstructiva porque por ejemplo puede ser un paciente que no tenga la edad para una hiperplasia prostática pero le cuesta orinar siempre tener presente el diagnóstico de cáncer vesical ¿ya? la siguiente por favor bueno otro causante de disuria siguiendo con las disurias de una amplia gama de patologías cáncer colorectal sospecha en persona media de 50 años con anemia crónica sin abogona causa aparente con o sin rectorragio hematoquesia con hábitos intestinales y o urinarios con o sin molestas como la disuria por ejemplo masa abdominal palpable masa rectal palpable en el caso que podamos que hagamos tacto rectal y siempre considerar y siempre hacer el tacto rectal en lo posible tenemos signos y síntomas con valores predictivos positivos la rectorragia hematoquesia con un cambio de hábito intestinal rectorragia sin síntomas anales más abdominales palpables asociado a sangrado y otra opción intestinal baja o con molestia urinaria se debe sospechar el cáncer colorectal y efectuar una colonoscopía con biopsia tacto rectal previo siempre ¿ya? por favor la prevención primaria consumo de frutos de verduras tener un tránsito intestinal lo más adecuado posible consumo de agua para toda la vida urinaria el consumo de agua es casi un 90% no un 100% por la neuropatía productiva y los aspectos relevantes en prevención primaria son estos y otros más que podamos tener en cuenta sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de poliposis familiar por ejemplo siempre estar pensando en los posibles criterios diagnósticos la siguiente por favor bueno la presentación clínica tenemos como le he dicho dolor abdominal debilidad anemia presentación aguda o o larvada por lo tanto siempre estar pensando tener en nuestro algoritmo mental todas las posibles causas y hacer tacto rectal malos antecedentes que nos entreguen los pacientes cada paciente o el grupo familiar y como le está afectando porque también nos podría dar un indicativo para llegar al diagnóstico muchas veces el pequeño el pequeño enfoque como familiar que nos dice sabe que no mi señora me dijo que yo no me di cuenta pero me encontró que había sangre en la deposición y ahí uno dice tiene sangre a la deposición y empieza a hacerle más preguntas y puede llegar al diagnóstico o la sospecha de diagnóstica en poco tiempo la siguiente por favor bueno como otra causa de ISURI el cáncer cervicuterino el algoritmo está sacado de las guías clínicas el primer PAP desde los 25 años ojalá aunque se recomienda se recomendaba 7 años posterior al primer inicio de actividad sexual con penetración pero cambió últimamente si mal no recuerdo a 4 años en caso de no haber utilizado preservativo no olvidar los otros los otros agentes teológicos de otro tipo de cáncer no cervicuterino o los 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 otros virus papilomas que no van a provocar cáncer cervicuterino pero van a provocar otras otras patologías ¿ya? la siguiente por favor como prevención primaria y esto nos corresponde a nosotros promoción ¿cierto? promoción prevención informar a la población en relación a la importancia de esta enfermedad educar siempre educar 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 recordar la vacunación bueno aquí está la vacunación en la prevención vacunación contra el virus papiloma humano recordar que hay dos dos tipos de vacunas y los factores de riesgo para el CACU infecciones persistentes por genotipo según el virus papiloma si es 6 11 u otro tabaquismo de hecho me acuerdo cuando estudié el CTO no sé si alguien estudió el CTO había un dibujo para cáncer cervicuterino de una de acepta fenotipo por decirlo así y otra para para cáncer endometrial que era paciente más gordita con diabetes o con otro factor de riesgo y a una persona mayor múltipara uso anticonceptivos entre otros múltiples parejas sexuales paciente que no se ha hecho nunca un PAP por favor pedirlo también podríamos si es que estamos como médicos únicos familiares en algún lugar un poco extremo podríamos hacer tacto vaginal y rectal o bidigital y buscar porque la primera zona de de diseminación es en la en la en la contiguidad anatómica si encontramos una masa friable o sea que yo la toco se desarma y sangra además el diagnóstico está casi hecho por lo tanto debería que derivar en forma inmediata la siguiente por favor también como causa de disuria tenemos cáncer ovárico y tiene comparto algunos signos y síntomas del cáncer cervicuterino los síntomas vesicales síntomas agudos aumento de la frecuencia aumento de urgencia medicional hematuria y disuria en negrita complicaciones se ven a pequeñas lesiones vasculares principalmente con daño endotelial inflamación fibrosis tiene incluso necrosis a tener en cuenta diagnósticos diferenciales con torsiones ováricas o torsiones de torsiones que de algunos anexos extra que puede haber en los anexos valga la redundancia el tratamiento es complejo hay poca evidencia de hecho hay una categorización para cáncer ovárico sumamente compleja que va paciente paciente y una casuística en Chile que se maneja en el hospital Luis Tisné el cual yo les diría que de los médicos especialistas que están en el sector público en este caso en el hospital Luis Tisné son dos y uno de ellos es capísimo en el tema pero es un diagnóstico difícil y de abordaje difícil de manejo difícil de pronóstico difícil y generalmente llegamos tarde se llega tarde el diagnóstico lamentablemente la siguiente por favor pero también tenerla en nuestro algoritmo otra causa de Isuria son los traumatismos aquí se les puede ocurrir lo que sea como agente teológico principalmente la uretra posterior en la uretra prostática es la uretra posterior más aproximal que avistal en el caso de los hombres pocas veces en mujeres porque a diferencia del hombre la uretra femenina mide pocos centímetros generalmente ocurre en los traumatismos de alto impacto con fracturas de pelvis en la cual se corta se cercena la uretra puede tener otras causas como traumatismo de otra índole de menos impacto y el diagnóstico se va a hacer los antecedentes principalmente en sangrado o sea hay que tener sangrado uretral con antecedentes de algún tipo de traumatismo de mínimo o de alta intensidad tenerlo presente la siguiente por favor y como les había dicho la uretra ahí está la flechita la uretra posterior en los traumatismos más difíciles o sea para hacer el diagnóstico el diagnóstico más difícil o sospecha perdón hacer el diagnóstico más difícil de de traumatismo uretral es el antecedente de trauma ¿cierto? de distintas causas mordeduras manipulación excesiva que es raro muy raro caída cirugía abdominales arma blanca armas de fuego instrumentalización por falsas vías por ejemplo que se rompió la el el urotelio y el paciente está con goteo o toman el pene y hacen una especie de de ordeñar el pene y tiene goteo hematúrico o hemático franco o incluso puede tener una incontinencia por por coágulos pero con el antecedente previo a un traumatismo tener en cuenta eso nunca en traumatismo o politraumatizado o traumatismo directo no hacer el movimiento que hacen algunos reanimadores o algunas personas que no no tienen conocimiento eh no tienen apoyado acostado perdón en la cama y toman los los huesos coxales le duele esto pueden provocar una un peor si ya ya tiene un traumatismo uretral asociado y le hacen ese movimiento que es de tracción hacia los huesos coxales podrían provocar un sangrado aún mayor y el paciente se les puede choquear y ni siquiera se van a dar cuenta que está sangrando el paciente por si acaso diagnóstico la clínica de diagnóstico de traumatismo posterior sospechar cuando existe fractura de pelvis no hacer ese movimiento que hacen los reanimadores incluso los R3 médicos en SAMU yo he visto hacerlo y no se recomienda según las guías generalmente en poli-romatizado como les he dicho con deseo de emisión imperativo pero casi imposible puede haber sangrado uretral equimosis perineo escrotal o en el periné o en el escroto o en ambos con el hipogastrio casi como empastamiento gemelar en mi brazo pero gemelar en trombosis venosa tacto rectal empastado dolor usual de la próstata pero es un dolor atípico no es un dolor como en la prostatitis un dolor distinto como un poquito más no es larvada la palabra pero más tampoco es suave por si acaso la rotura y la rotura parcial pasa ver se recomienda sondeo pero por especialista yo no le recomendaría hacer un sondeo a menos que vean que está así la el abdomen pero si tratan de sacar o vaciar la vejiga el paciente se les perdón se sospechan sangrado y el abdomen está está con sangre sospechan que está con sangre y tratan de no vaciarlo porque el paciente se les va a choquear el tratamiento traumatismo y amaturia derivar no intenten ser héroes tratar de hacer aseo en las zonas que estén expuestas con heridas cubrir hacer cosas básicas estabilizar al paciente hemodinámicamente eso sí tenemos acceso a soluciones de todo tipo acceso venoso si está choqueado y tiene mal acceso tratar de buscar lo más posible como dice ahí primero tratar el shock segundo tratar las lesiones viscerales asociadas si es que tenemos acceso a ellas no intentar en este caso hacer instrumentalización por nuestra cuenta si no somos especialistas en este tema y derivar hay dos tipos de rupturas la intraperitoneal en el caso del trauma vesical y extraperitoneal que podría estar consangrado por lo tanto no hacer el movimiento reitero eso tratamiento ya de especialista y los tipos de lesiones contusiones rupturas intraperitoneales tracciones intraperitoneales rupturas combinadas etcétera la siguiente por favor y como les mencionaba están las fracturas ciertas las fracturas de cuerpos cavernosos incluso de los cuerpos esponjosos hay cizallamiento en los cuerpos esponjosos y va a tener hematuria disuria pujo y tenesmo vesical puede tener el hematoma como les había mencionado peri escrotal o perineal y también hay traumatismo genital externo pero de aquí están las abulsiones de la piel en el caso en el caso del pene cuando está semierecto y hay la atracción por la pareja o por el mismo paciente y se rompe la vena dorsal tener en cuenta eso pero también eso es para derivación porque podría ser una necrosis por una especie síndrome como semejante al síndrome compartamental en traumatología en caso de los músculos traumatismo del pene por herida de la alma blanca fuego con mordeduras traumatismos coitales por maniobras que no corresponden pueden presentar disuria el paciente debe ser derivado porque tiene que ser operado se considera una urgencia que podría presentar complicaciones posteriormente traumatismos crotales también pueden provocar disuria pero en los casos ya sea de piel pene uretrales todos derivar y lo importante y que nos compete nosotros como médicos de familia líderes en atención primaria hacer o indicar aseo con abundante solución fisiológica ojalá en lo posible fisiológica si no hay fisiológica se puede usar agua vía estilada ningún problema eliminar todos los restos de ropa tierra etcétera no se recomienda el uso de clorexidina en estos casos y aplicar antibióticos que se tiene vacuna antitetánico sobre antitetánico todo esto está la mayoría disponible en la atención primaria es generalmente los sapos la siguiente por favor bueno las causas psicógenas aquí no les puse la referencia ¿por qué? porque esta es del CIDES no en el DCM4 y cuando la busqué la verdad hablaba de de uno a seis síntomas en la de vejiga vergonzosa o vejiga tímida en los cuales dentro de esos seis síntomas o signos tenemos la disuria psicógena en el cual al paciente le cuesta orinar principalmente los hombres porque tendemos a ir a baño y están los urinarios y estamos rodeados de gente o vejiga nerviosa por la curia psicógena que no no causa disuria o podría causar disuria recuerden que la disuria no estoy hablando de dolor ardor sino que también molestia en el inicio de la mix también se considera una dificultad disuria dificultad dolor recuerden la primera o la segunda diapositiva la siguiente por favor continuamos con entonces la hematuria ¿se escucha? sí ya entonces vamos a continuar con el tema de hematuria que se define como la presencia normal de células hemáticas en la orina en general se aceptan que sean a la vista cinco glóbulos rojos aunque en la literatura uno puede encontrar que desde tres o más ya estaría como una hematuria lo que sí debe ser vista por un aumento mayor en la orina fresca y centrifugada a mil quinientas revoluciones por minuto en diez minutos la gran mayoría de la literatura recomienda que esta hematuria se corrobore es decir que se confirme con dos o tres muestras más separadas por un periodo de dos a tres semanas aunque esto en realidad es muy discutido entre los autores porque otros dicen que con una sola muestra bastaría siempre y cuando esa toma de muestra haya sido en las condiciones óptimas ya sea con el aseo previo y toda la limpieza que significa la toma de muestra de orina la hematuria de por sí uno la podría clasificar en estos grupos como una hematuria microscópica que es aquella que solamente se visualiza por un aumento de cuatrocientos por que se visualizan de tres o más glóbulos rojos tenemos también la hematuria macroscópica o macromaturia que es aquella que se ve a simple vista con solo tener la muestra y está la otra tipo de hematuria que tiene que ver más con el tiempo de evolución que es la hematuria persistente que es aquella que persiste más allá de seis meses desde que fue la primera muestra que salió con hematuria y existe también otra categoría que es la una hematuria más bien benigna pero este este término se ocupa más que nada para la población adulta que se refiere a como que hay contaminación en la muestra ya sea como por menstruación o por algunos otros batillantes por ejemplo personas que realizan ejercicios intensos previo a la toma de la muestra de orina que esté cursando concomitantemente en este momento de la toma con una enfermedad viral que como se mencionó también anteriormente que tenga un trauma o antecedentes y que todavía eso no esté sanado al 100% o que haya una infección concomitante que como vamos a ver más adelante es una de las como causas más frecuentes que se relacionan que aparecen en conjunto hay que tener ojo también con la tira reactiva esto es lo que nosotros tenemos disponible rápidamente desde la atención primaria ya que es una herramienta muy útil que nos va más o menos a orientar qué está pasando con este paciente y además rápido pero esta tira reactiva detecta la sangre utilizando el peroxido de hidrógeno que a su vez también está presente en otras globinas del grupo M como la mioglobina por lo tanto nos pueden dar un cierto porcentaje de falsos positivos que podría llegar a ser del 36% y también puede salir un falso positivo con otras características por ejemplo hemoglobinuria presencia de semen orina alcalina y orinas muy concentradas por otra parte también están los falsos negativos y esto se da en personas que consumen como suplemento regularmente la vitamina C dentro de la literatura no estaba como especificado cuántas dosis tenía que estar usando esa persona como para salir el resultado falso negativo pero para que igual lo tengan presente cuando utilicen la tira reactiva dentro de la etiología de la hematuria podemos dividirla dentro de las causas más frecuentes y como otras causas dentro de lo más frecuente es las infecciones del tracto urinario que alcanzan del 4 al 22% le siguen la hiperplasia prostática benigna y por último la urolitiasis y las otras causas en realidad son más bien raras como bien dijo Rodrigo en realidad la prevalencia de esto es súper baja y a nivel global se estima que es como de 0,01% al 3% de la población que presenta hematuria en alguna muestra de orina que en el fondo más adelante sea como el indicio de que esa persona tiene cáncer y más que nada nos vamos a tener que ir orientando con las características de esa persona ya sea la edad lo que mencionó recién Rodrigo la edad en que trabaja etcétera también hay otra como clasificación que utilizan algunos clínicos que en el fondo orienta como cuáles serían como como si esta orina sería una amenaza para la vida esta hematuria sería una amenaza para la vida si esta hematuria es significativa y requiere un tratamiento pronto o si es una hematuria insignificante entonces también lo podemos dividir en estas tres categorías y dentro de las insignificantes estarían las uretrotrigonitis los dobles sistemas colectores los cálculos prostáticos me llamó mucho la atención esto pero si también se forman cálculos en la próstata pólipos del cuello vesical etcétera y también sale ahí la hematuria por ejercicio los que son de significancia clínica que requieren si un manejo son las urolitiasis como dentro de las primeras causas los reflujos de cicuretrales las infecciones urinarias y las enfermedades renales parenquimatosas entre otras y ya las que amenazan por la vida que es en el fondo el enfoque que uno habitualmente tiene dentro de cuando estamos con un paciente con factores de riesgo lo primero es como descansar lo más malo para después ya ir buscando las otras causas estarían todos estos tipos de cáncer también podemos ver que la que la hematuria va a estar diferente si es de acuerdo de donde es la procedencia del sangrado ya si la hematuria es se está produciendo ese sangrado a nivel del glomérulo las características van a ser distintas a si es una hematuria fuera del glomérulo cuando es una hematuria glomerular las características son el color rojizo marrón o coca cola más del 70% de los hematídeos van a ser dismórficos puede asociarse a hematuria y a cilindros celulares dentro de las causas bueno todas las patologías del glomérulo glomerulones primarias y secundarias también enfermedades hereditarias y hematurias idiopáticas primarias conocen hipercalciuria y por otro lado las hematurias extra glomerulares las características que el color es rojo rojizo o rosado el 70% de los hematíes son isomóticos y en este caso hay ausencia de proteinuria o que si es que la hay es poca no es tan significativa como en las causas glomerulares y pueden haber también presencia de coágulos o cilindros y no hay cilindros celulares y dentro de las causas de una hematuria extra glomerular están las enfermedades vasculares renales las nitrisis tubulos intersticiales agudas o crónicas las neoplasias renales o del tracto urinario las enfermedades crisis las enfermedades quísticas etcétera y también se incluye ahí las infecciones urinarias y las litias este cuadro más o menos muestra algo similar pero lo que incorpora es como que hace la diferencia entre la orina macroscópica o microscópica ya pero en el fondo es como otro cuadro para que quede también en la literatura para después de estudio ya en cuanto la hematuria cuáles serían los factores de riesgo pensando en una malignidad para una persona adulta dentro de los tres más importantes que nosotros siempre tenemos que tener en mente es el sexo masculino con un riesgo relativo de tres la edad mayor a 35 la historia actual o pasado de tabaquismo todos estos datos son solamente basados en los estudios de metanálisis donde se vio que hubo más prevalencia en estas características y también están como otros factores de riesgo lo que ya nombraba Rodrigo anteriormente que es cuál es el tipo de ocupación que tiene esta persona que está o no expuesto a algunos químicos por ejemplo también está acá el caso de los mecánicos de motores o los trabajadores con algún tipo de pegamento otra causa sería el abuso de los AINES historias de hematurias macroscópicas historias de enfermedades urológicas previas síntomas irritativos o de vaciamiento infecciones crónicas rabioterapias pélvicas pacientes que ya han sido sometidos a rabioterapia ahí está el riesgo dividido si fue para hombre o mujer y hay un mayor riesgo para las mujeres y la historia de cateterismo urinario crónico dentro de la epidemiología y los factores de riesgo pensando en la edad periódica va a ser muy distinto a lo que estamos pensando con una persona adulta ya que las causas de sangrado de maturía en la edad periódica son muy escasos no es una causa frecuente de consulta en el servicio de urgencia pero dentro de las consultas de motivos nefrurológicos la maturía está en el segundo lugar y el primero están las infecciones urinarias se estima que la micro maturía estaría presente del 3 al 4% en los escolares y la macro maturía del 0.3 al 0.4 donde de ese pequeñito grupo el 25% son causas de infección urinaria y en realidad tener un factor de riesgo son todos los que predisponen los mismos que predisponen a tener una infección urinaria que son estas que están acá en el cuadrito el reflujo vesicuretral las anomalías anatómicas del tracto urinario las nefrurolitiasis la estimosis la vítiga neurogénica y las infecciones del tracto urinario acá están las etiologías en la población pediátrica dependiendo si las causas son glomerulares o no glomerulares ya yo no las voy a leer pero es para que también esto quede este cuadro en la revisión del tema ¿cuál sería nuestro abordaje en estos pacientes que uno les diagnostica una hematuria? bueno en la anamnesis primero hay que ver qué grupo etario estamos viendo que tiene esta hematuria si se trata de un niño lo primero tendríamos que pensar si es una glomerulonefritis o una pielonefritis dependiendo las características de la hematuria como en el cuadrito anteriormente que les señalé en los adultos pensando en unas causas más frecuentes como la litiasis la pielonefritis o la glomerulonefritis y la TBC y en las personas ya mayores de 50 años pensar en algún tipo de cáncer y también en ellos los cálculos y las funciones urinarias siempre consultar por qué medicamento está usando la persona como el arsenal completo porque también hay algunos medicamentos que pueden generar una pseudomaturia que los voy a mostrar un poquito más adelante y preguntar también sobre todo por antecedentes familiares en el contexto de los cánceres con respecto al examen físico todos estos pacientes tienen que tener una toma de presión un buen examen completo usando edemas o signos hemorragíperos revisión de examen de articulaciones signos de insuficiencia cardíaca y como corresponde su examen urinario con respecto al laboratorio en atención primaria lo que tenemos disponible es sedimento de orina o una orina completa y un perfil lipídico dependiendo en el fondo cuál es la sospecha que nosotros vamos teniendo dependiendo las características de esta persona este cuadrito muestra las causas que generan una pseudomaturia ya que son orinas de color rojizo pero no son causadas por un sangrado propiamente tal y están los alimentos y los colorantes principalmente las beterragas las zanahorias el zapallo moras colorantes nitrogenados y la fenotaleína como para tener presente sobre todo los niños que a veces las mamás pueden venir consultando porque su hijo está orinando color rojo por ejemplo fármacos aquí lo que más destacaría sería la nitrofurantoína dentro de la cena y la fenitoína como de los usos más frecuentes y también salivuprofeno la pigmenturia ya sea por hemoglobina nioglobina porfía curatos segmentos biliares melanina y también pensando que esto sea no un sangrado de la bio urinaria sino de otros sistemas por ejemplo menstruación actividad sexual intensa o sangrado rectal y que esto sea otra enfermedad meta hemoglobin luminemia alcaptonuria y tirocinosis ¿cuál es el enfrentamiento de la hematuria en la población pediátrica? bueno lo primero es que hay que confirmar si es una hematuria o no si es que nosotros como primer momento le solicitamos una tira reactiva por lo que mencioné anteriormente de los falsos positivos y entonces si mi paciente la mamá me dijo no mi hijo está orinando oscuro en ese caso si es que fue una sospecha por la tira reactiva que salió positiva para sangrado hay que corroborar eso con un sentimiento de la orina ¿ya? y lo segundo va a ser determinar cuál es la posible etiología y eso era con lo que ya le estaba mencionando que va a depender mucho de cuál es la sintomatología que presenta la persona por ejemplo si estamos pensando en una hipercalciuria vamos a requerir también otros exámenes como el estudio de cada chocletinina en este caso como no lo tenemos disponible en la atención primaria este paciente va a tener que ser derivado si estamos pensando que hay una patología tumoral va a tener que ser complementado con algún estudio de imagen pero en este cuadro se resume un poco el abordaje entonces confirmamos ya la hematuria con el 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 sedimento de orina y ahí nos puede aparecer si una es una hematuria macroscópica o sintomática o es una hematuria microscópica y asintomática si es una hematuria microscópica asintomática la conducta sería repetir su examen en unas dos a tres veces más en ese periodo de dos a tres semanas como para ver cuál es la evolución en ese tiempo si persiste el paciente con ese sangrado lo primero descartar infección urinaria en la población pediátrica eso es como lo primordial para que quede la mente y si es que se descarta la infección urinaria ya tenemos que empezar a pensar en otros diagnósticos y ahí va a ser necesario el estudio complementario con otros exámenes o derivar no sé si queda alguna duda hasta ahí estas son las indicaciones de derivación en la hematuria infantil entonces tenemos la micro hematuria asintomática pero solamente cuando esta es persistente como les decía en las primeras diapos de hematuria es la que se define por un periodo mayor a seis meses de sangrado en la orina con respecto al tiempo desde la primera toma que salió con hematuria ese es el rango en tiempo en general cuando aparece una hematuria y es una cosa como como insignificante se resuelve y en los controles ya no debería aparecer la hematuria y esto pasa en el 66% ya esto remite de forma espontánea y ya los controles deberían estar negativos pero si esto persiste ya es un motivo para hacer una derivación por una hematuria persistente el otro caso para derivar sería una hematuria macroscópica pensando en alguna otra lesión que quizás también vamos a necesitar exámenes de imagen para aclarar de qué se trata este sangrado como tan abundante la otra es la micro hematuria pero sistemática es decir aquella que se acompaña a otras alteraciones en los exámenes de orina por ejemplo la proteinuria y además está con síntomas visuria fiebre anemia exantemas hipertensión dolor etcétera es decir aquí ya hay un cuadro que hay que hacer como más más estudios y la micro hematuria asociada a la proteinuria pensando en las glomerulopatías en el caso de los adultos es un poco distinto ver cómo se derivan ya porque los adultos en este caso siempre hay que descartar los diagnósticos diferenciales ya siempre hay que buscar como todas las otras opciones con respecto a la macromaturia y lo mismo con la micro hematuria solamente en casos de micro hematuria se derivan los que se asocian también a proteinuria pero en dos muestras de exámenes y de esos exámenes los glóbulos rojos deben ser dismórticos o asociarse a un aumento en la creatinina en este caso si cumple con esos criterios se deriva a nefrología pero si es en el otro caso la creatinina está normal no hay proteinuria el paciente es mayor a 40 años tiene antecedentes de algunos de los factores de riesgo ya mencionados debería derivarse a urología no sé si querés hacemos un break o Maciel yo tengo una pregunta hola lo que pasa es que esto de los glóbulos rojos dimórficos por lo menos en no sé en qué laboratorio lo harán pero en el diagnóstico o sea en el laboratorio por lo menos de mi de Cefama en que yo trabajaba no lo hacían entonces yo no sé si habrá que derivarlo en alguna parte en especial para poder hacer esto que se vean si hay glóbulos rojos dimórficos o o dónde porque en el fondo no se puede discriminar desde APS sí es que depende igual cuál convenio tenga el laboratorio porque no todos operan desde el mismo laboratorio entiendo yo no sé quizás en tu caso tu laboratorio en particular no lo informaba pero otros laboratorios sí lo hacen y si no me queda a mí como la opción de pedir una contramuestra particular que yo lo he hecho en algunos pacientes pero en los casos infección urinaria ya y tengo otra pregunta en caso de que aparezca esta hematuria yo puedo adelantar o sea hay algún examen otro un complemento que yo puedo adelantar porque en el fondo si tiene una hematuria franca y tiene antecedente de tabaco yo podría pedir una citoscopía pero en el fondo no sé si está la opción en atención primaria de pedir o poder adelantar algo antes de que llegue al especialista no no está la opción mira este protocolo de los adultos es de un servicio de salud ahí está la referencia servicio de salud metropolitano sur oriente la mayoría de los exámenes complementarios se hacen en atención secundaria y si nosotros queremos adelantar como exámenes lo tendría que hacer el paciente de forma particular ya y esto esto es un un ejemplo de lo que hacen muchos servicios de salud donde todos los derivaciones son así como de la sospecha como que se deriva y como descartar lo básico descartar que no sea infección urinaria y descartar que no sea un aurolite eso es como nuestra pega todo lo que no podamos descartar deberíamos derivarlo si es una hematuria o sea una hematuria microscópica las microscópicas las persistentes se derivan ya gracias preguntaba si hacíamos un break rodrigo o seguimos dime lo que prefiere la audiencia es que no esto lo decidimos nosotros porque la audiencia puede ir al baño y hacer las cosas que quiera en todo momento ahí están pidiendo break ok bueno comentario 10 minutos ya ya con el aire respiren y nos vemos en 10 minutos son las 11 a las 11.10 entonces ok gracias 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 partan nomás por favor ya urulitiasis cambiando de tema dejando las disurias y las hematuras abarcando toda la un texto desde la zona ronal hasta uretra la siguiente Maciel por favor bueno encontré encontramos literatura de distintas partes manejo de ABS españolas las cuales las cuales no se no se protocolizaban como la realidad chilena tomé la la guía de referencia y contra referencia de manejo de litias urinarias de 2017 en el hospital San José de servicios de salud metropolitano norte y toda su área de influencia y lo voy a hacer principalmente en eso y en otras literaturas para hacer algunas aproximaciones respecto a las litias a la urulitiasis la siguiente por favor sin querer generar discordia o dependiendo de las preferencias de cada uno puse estas fotografías por qué y no en ámbito tampoco porque fin de semana es plebiscito de hecho aparece acá el ex ministro hablando sobre las que habían eliminado sus listas de espera considerando que estamos en aula universitaria se puede hablar de todo y que habían eliminado las listas de espera ¿cierto? y la controlaría después devela que las listas de espera auge y las no ajes en el caso de las litiasis fue una maniobra comunicacional hubo en algunos casos en Maruri por ejemplo llegaban pacientes y eran vistos por médicos no especialistas médicos generales y bajaban las listas de espera numéricamente por eso puse este protocolo de referencia contra referencia porque ¿a qué hace alusión? hace alusión al al manejo que se debe tener con la litiasis a todo nivel primario secundario y terciario para tener una una buena pertinencia respecto desde la APS a la solicitud para el manejo de estos pacientes también hacer una especie de de triage que pacientes necesitan atención más rápida más oportuna para tener una resolutividad más rápida y también hacer protocolos y optimizar el manejo de estos pacientes la siguiente por favor la urolitiasis considerando como nefrolitias son los principales factores se escucha bien estoy hablando como más bajito parece si alguien me puede responder por favor se escucha bien se escucha bien gracias se escucha super gracias bueno como definición son concentraciones de diferentes sales minerales entre ellas la principal el calcio incorporada en una matriz orgánica se la estoy leyendo de actual que se originan en el riñón o en las vías urinarias que pueden precipitar ¿cierto? pudiendo acumularse y precipitar y obluir la el tracto urinario en cualquier etapa en cualquier parte producir consecuencias como hidronefrosis hidrobreteronefrosis etcétera etcétera de oxalato de hecho cuando piden exámenes y informe cristales de oxalato de calcio generalmente aparecen también los de fosfato de calcio y están los cálculos no cálcicos 20-25% restante correspondería ácido úrico fosfato en magnesio que ojo con el magnesio que es un factor protector para evitar tener cálculos o litiasis perdón nos vamos a referir a litiasis y otros menos menos frecuentes como la estruita o la cistina litiasis renal es una causa de morbilidad raramente de mortalidad aunque podría verse también ahora de los presentes si uno o dos personas ¿por qué creen que les puse la coca cola y un pan con queso? ¿alguien se le ocurre? ¿cómo es la pregunta? de todos los que estamos acá y que generalmente vivimos apurados ¿por qué les habré puesto una bebida cola y un pan con queso acá hablando de uroliteasis nefroliteasis uroliteasis yo recuerdo que con las bebidas cola lo que hacía era que hacía presidencial los cálculos por favor los que tengan micrófonos abiertos gracias ¿qué le queda coger? eso que hacía precipitar las salas y se hacían los cálculos de hecho sí el ácido el ácido fosfórico de la coca de las bebidas cola hace que puedan precipitar y formarse cálculos litiasis piedras litopiedras y el almuerzo de muchos chilenos es un pan con queso y generalmente con una bebida cola de hecho el queso también y la asociación de ellos puede promover que tengamos mayor tendencia a la litiasis en todo el tacto urinario la siguiente por favor bueno la uroliteasis y la epidemiología en este caso Servicio de Salud Metropolitano Norte de Santiago está relacionado con un 12 por ciento a través de la vida principalmente en el grupo de 40 a 60 años como aparece acá en este gráfico el grupo con mayor incidencia es el de 40 a 60 años pero se presenta y ha habido un aumento en todas las edades y una prevalencia estimada de países occidentales en el cual nos encontramos es un 10 por ciento de la población generando gran morbilidad y algo de mortalidad y 600 perdón 6.500 casos nuevos para la población de fonasa para el área metropolitana norte anualmente la siguiente por favor bueno factores de riesgo para el litiasis renal en pacientes chilenos esto es tomado de la revista médica de la clínica de las condes tenemos la hipercalciuria hiperuricosuria la hipocitraturia alteración del pH urinario en este caso la la acidosis para algunos tipos de litiasis y la alcalosis para algunos tipos de litiasis el volumen de orina reducido la hipomagnesuria como les había comentado como factor protector y la hiperoxaluria y la cistinuria en estos casos la definición las definiciones están acá de cuánto se considera hacia arriba hiper o hacia abajo hipo y las causas principales están aquí mencionadas la siguiente por favor ahora los factores de riesgo volviendo a la a la mencionando la tabla anterior tenemos por ejemplo el el ácido ascórbico o la vitamina C la cual podría promover también eh que tuviéramos mayores tendencias a la litiasis de oxalato el consumo de carnes rojas también las teacidas y otros fármacos tener ojo siempre eh si el paciente es usuario de estos medicamentos y está con síntomas eh urinarios pero litiásicos o antecedentes familiares ver si está con con este tipo de medicamento eh en el caso de la de los cálculos de cistina eh la principalmente eh en el ciclo de Krebs eh se produce la mayoría de la de la cistina que tenemos eh cuánta agua consumimos al día también sería un factor protector o un factor eh de riesgo de hecho el desierto se está no se está acercando ya ya llegó a Santiago hace años y tenemos una especie de deshidratación inconsciente incluso se habla de una deshidratación inconsciente en el cual muchas veces en el día por el lo mismo que le hablaba anteriormente pan con queso eh y algún líquido y la y la y los hábitos de día que tenemos acelerados hoy en día hace que tomemos poca agua y o la sustituyamos incluso por otras cosas que no son aguas bebidas eh jugos con altas concentraciones de de soluto eh ni hablar de de las marcas por ejemplo Jator hay casos de milionis y puntina por 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 el uso como si fuera jugo de Jator y Power y pacientes hospitalizados graves por esas causas y el magnesio eh un elemento químico que es un factor protector para para eh en el cual se une al al oxalato libre y evitaría que que se formen eh litiasis eh la siguiente por favor bueno cuál es la clínica eh en urolitiasis nefrolitiasis uretelolitiasis a grandes rasgos eh pacientes que de con riesgo de progresión y deben ser tratados en un programa de seguimiento por eso está el protocolo que les mencioné al principio eh pueden ser clasificados en crónicos o en agudos en el caso de los crónicos eh son portadores de litiasis piedras cálculos etcétera sintomáticos con dolor infecciones urinarias de isuria incluso este grupo requiere evaluación por especialista y hay que determinar si la litiasis eh es responsable de los síntomas que presenta este paciente muchos de los síntomas los podemos ver en la atención primaria y podemos tener una aproximación bastante certera con la anamnesis con la historia clínica con los antecedentes familiares o con antecedentes personales del paciente si me dice si he tenido y ha sido operado o tuvo una litotipsia etcétera etcétera por cálculos a distinto nivel de las vías urinarias eh en el caso de los agudos podría asociarse a cuadros infecciosos las más complicadas una pilonefritis aguda complicada colitis urinaria y autructiva hay que derivar colico renal también podría presentarse y un colico renal es una eh urgencia urológica la siguiente por favor bueno el colico renal como les mencioné es un síndrome agudo eh ureteral general principalmente el 90% de causa de por piedras por litos tiene un dolor intenso principalmente abrupto a veces súbito eh pocas veces larvado en la zona dorsal en la fosa renal principalmente o ir desapareciendo incluso desaparecer bruscamente o migrar como aparece o ir migrando hacia la zona inguinal tiene muchos signos y síntomas principalmente neurovegetativos si el paciente dice nos duele eh las fosas bueno me duele la espalda doctor eh y tenido vómito náusea no tenido fiebre y estoy con ese síntoma ahora o se me pasó pero ahora me cuesta orinar pensar en 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 cálculo y que esto fluyendo la urinaria como les había mencionado tiene una baja mortalidad pero una alta morbilidad secundaria dolor dolores invalidantes es una causa importante de ausentismo laboral como dice y genera múltiples consultas a todo nivel sobre todo eh en SAPU y en servicios hospitalarios de urgencia eh la siguiente diagnóstico sospecha diagnóstica es importantísima la semiología y la anamnesis en estos cuadros que nos pueden orientar al al a las causas cierto y tomar la conducta correcta eh si es que tenemos acceso también a a exámenes tomar la conducta correcta tanto para para el tratamiento o la aproximación diagnóstica biomédicamente hablando según cada paciente y la toma del examen o los dos exámenes y no múltiples exámenes para para el diagnóstico y o tratamiento del paciente si es que lo pudiéramos tratar nosotros en atención primaria la principal molestia que debemos tratar es el dolor la evaluación inicial la mayoría de las veces ocurre en el servicio de atención primaria de urgencia en los distritos SAPO para nuestros eh pacientes eh FONAS cierto la evaluación del paciente debe ser dirigida cuando estamos haciendo el examen físico a la zona dorsal fosa renal como le quieran llamar eh y tiene por objetivo clasificarlo si es simple o complicado y eh no olvidar o sea recordar perdón eh también examinar otras áreas contiguas ya eh vejiga abdomen por anterior todo un examen físico completo y vía urinaria sobre todo en hombres que se puede realizar palpar el pene porque muchas veces puede quedar atascado en la vía uretral a medio camino anterior y se puede sentir muchas veces en la en la zona uretral la siguiente por favor bueno aquí para para eh hacer un poco más eh un poco más 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 visual antiguamente se hacía una uroscopía esta pintura data de mil seiscientos no recuerdo había mil seiscientos once del pintor que la realizó y este médico estaba mirando mirando primero después oliendo y la última degustando así que también como se se hacía el diagnóstico de diabetes anteriormente la siguiente por favor y tenían eh un bagaje o un eh número de o clasificación de sobre las sobre las sobre las de la orina y y de los humores antiguamente romanticísticamente romanticísticamente hablando en medicina la siguiente por favor urliteasis diagnóstico cólico renal derivar si tenemos sospecha cólico renal cólico renal derivar y tratar el dolor y derivar no va a afectar el cambio en el diagnóstico o aproximación diagnóstica en el siguiente nivel que lo atiende puede presentar cuando está asociado a infección de tracto urinario un paciente leve hasta un paciente con sepsis de foco urinario paciente grave puede presentar falla renal aguda por lo tanto derivar paciente embarazada derivar que puede tener riesgo inmediato para la madre o para el feto o en el estadio del embarazo que se encuentre requiere evaluación obstétrica y urológica de forma inmediata o lo más rápido posible control refractario y tratamiento también derivar porque falla tratamiento que le podemos aportar y cuando está asociado a condiciones de riesgo paciente inmunodeprimido o operado que han sido manipulados manipulados en la vía urinaria pacientes pediátricos y adultos mayores derivar la siguiente por favor bueno el algoritmo de manejo cólico en urgencia en urgencia de atención primaria en urgencia paciente de un cólico renal si tenemos sospecha que fuera un cólico renal con dolor refractario con fiebre sospecha de pielonefritis embarazada embarazada y sobre todo si está con un óligo o con anuria derivación si no presenta esto hay que realizar analgesia lo primero analgesia educación al paciente y hablar precozmente en una consulta de morbilidad puede ser con si la condición lo amerita podríamos eventualmente verlo pero sigue siendo una urgencia urológica y requiere derivación la siguiente por favor bueno el tratamiento el objetivo el primer objetivo es el manejo del dolor requiere manejo inmediato y efectivo y fármacos de primera línea son los Saini como le había mencionado anteriormente el dicrofenaco pero el que se pone el que torolaco para hacer la diferencia se recomienda administración endovenoso directa el dicrofenaco no se puede administrar directo endovenoso salvo algunas excepciones que he visto por ahí que lo diluyen de tal forma y lo hacen un boteo tan lento que lo han tolerado pero no es la recomendación no es la vía de administración del dicrofenaco de forma endovenosa por si acaso si alguien tiene la duda con evaluación precoz y hacer escaladas escala analgésica en estos casos pueden ser opioides como el tramadol y los Saini o una mezcla incluso ojalá en gota y también hay tramadol para vía para vía endovenosa el que torolaco a diferencia del dicrofenaco se puede administrar vía endovenosa vía oral pero siempre tener cuidado con las reacciones adversas alergias etcétera etcétera ahora siempre me ha llamado la atención en el sentido que las recomendaciones son para manejo del dolor antiinflamatorios pero tenemos que considerar la condición considerar la protección renal y los AINES sabemos que tienen pueden provocar daño renal a futuro pero esto es para el cuadro agudo la siguiente por favor bueno el estudio de laboratorio imaginológico principalmente no nos correspondería en atención primaria salvo que no tuviera el paciente acceso a ningún otro lugar o la demora sea muy larga podemos hacerlo tratando al paciente quitándole alcohólico que esté orinando bien que no haya anuria ni oligoanuria determinar intentar determinar si es simple o compleja la confirmación diagnóstica generalmente es un pielotac antes era una pielografía de eliminación mediante radiografía sin contraste ojalá para evitar el daño renal que es el examen de elección el pielotac o urotac cuando es dinámico y descartar otros diagnósticos diferenciales como causas de obstrucción de las biobrinarias que pudieran explicar el cuadro y nos pudieran confundir en el sentido cuando nos hacemos bien una anamnesis por ejemplo y no equivocáramos de diagnóstico porque no siempre va a tener puño percusión renal positiva en el caso de las piranacritas y en el caso de las litias sí incluso hay casos en el cual han hecho puño percusión posarrenal y el cálculo ha migrado y después se ve en el examen que efectivamente tuvo una y ya no está porque durante el examen removieron el cálculo dependiendo del tipo de cálculo un coraliforme nunca va a viajar por el tamaño y las características pero se ha visto que quedan que quedó el antecedente de una mínima una hidroureteronefrosis y un cálculo que que hubo y miro y no se dice no se ve ninguna parte de la vida urinaria la siguiente por favor bueno esto era esto es de España si se fijan las conductas no son muy no son muy parecidas pero esto es para el diagnóstico diferencial principalmente en amnesis exploración examen físico cierto análisis de orina ecografía pero esto es en APS cuando hay litiasis asociado a a un cólico renal hay que derivar acá y los diagnósticos diferenciales principalmente van según anatomía según anatomía de los anatomía según cuadrante debemos tener todas estas criterios o posibles diagnósticos diferenciales por lo tanto también es un diagnóstico difícil solo con el examen físico por lo tanto una anamnesis y un historial del paciente exhaustivo nos va a ayudar a llegar al diagnóstico exacto ¿ya? la siguiente por favor el plan de seguimiento fue el objetivo posterior a la evaluación inicial y diagnóstico y manejo del dolor principalmente porque es la primera causa como les dije ausentismo laboral y policonsulta ver si hay signos hablando de litiasis ya no de cólico renal ver si hay signos o síntomas de alarma como la fiebre obstrucción de la vía urinaria que esté con anuria o que lleve varios días con cinco días tres días que esté orinando poquito considerar que puede haber una falla renal aparte la hidronefrosi y hacer una un ira por renal ¿cierto? descartando todo eso considerar los fármacos de usambulatorio que se mencionaron anteriormente el tamizaje urinario que se podría realizar en APS y en caso de dolor para el expulsión utilizamos antiespasmódico no está recomendado de hecho no está recomendado por 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 niveles por el el nivel de de experiencia de medicina basada en la evidencia de hecho lo que se busca si estuviera en el ureter por ejemplo es que haga espasmo y elimine el cálculo si es que lo permite si es que es menos de seis milímetros o cinco milímetros según la la bibliografía por lo tanto el antiespasmódico no está recomendado para el tratamiento por lo tanto tiene que provocar espasmo tomar líquido y que elimine mientras esté orinando y no hay alguna alteración puede se debe hacer el manejo con la inflamatoria y que siga produciendo espasmo por sí mismo la el urotelio y la el componente vasculonervioso y también en la atención primaria la consejería y dietoterapia entre otros como lo que había mencionado sobre hipercalzuria hiperuricosuria hipositaturia alteraciones del pH urinario tanto ácidos como básicos la deshidratación consciente o inconsciente que podemos tener y el volumen de orina consecuente a esa deshidratación que esté reducido también van a provocar formación de cálculo la cestinura como había mencionado también en el ciclo de Krebs la siguiente la expulsión la terapia médica expulsiva no debe hacer reposo absoluto porque si no provocamos un estancamiento por decirlo así del cálculo que se pudiera eliminar cálculos menores a 6 6 milímetros recordad que los que los litros las piedras son no son redonditos generalmente son espiculados estrellados en 3D y van provocando sangrados en la medida que viajan y dolor filtrar orina si es que se puede recomiendan hacerlo como filtrar orina con un colador ver si se eliminó el cálculo o no de todas forma requiere evaluación por especialista analgesia multimodal AINES los derivados de morfina como el tramador ayudantes de la expulsión los alfabloqueadores bloqueadores de canales de calcio no antiespasmódico 30 días de la expulsión en un paciente leve que ya se tiene el diagnóstico ¿cierto? y con un control de imagen que haya confirmado la expulsión o mantenga la persistencia del delito la siguiente por favor bueno el algoritmo principal pero esto es ya para para el para el especialista terapia médica expulsiva si fue exitosa prevenciones secundarias como las que se recomiendan con hidratación nutrición según y según cada paciente o sea según problemas de cada paciente según patologías que tenga asociadas las comorbilidades si el paciente tiene gotas diabetes estado nutricional obesidad etcétera etcétera se requiere abordaje quirúrgico uretro con cistoscopía así que depende de donde esté ubicado epic tail liturio extracorpórea según tamaño según densidad según según la literatura si es radio opaco radio denso etcétera etcétera eso es de manejo del del urologo la siguiente por favor la contra referencia en el protocolo que es lo importante aquí que el paciente va a ser contra referenciado una vez que ya fue tratado en el establecimiento si es que correspondía y era pertinente la derivación y correspondía efectivamente a una litiasis respecto a la interconsulta aquí lo encargado son los médicos tratantes y el médico triador en la atención primaria para la para la derivación en el caso de un que no sea una urgencia no sea un cólico renal sino que sea una litiasis objetiva con examen más sospecha clínica y es el médico triador de las interconsultas el encargado de hacer el filtro por lo tanto y bueno hay un administrativo también que son los tres responsables en este tipo de atención y retorno al establecimiento de origen y lo importante es lo que está en negrita aquí asegurar la continuidad continuidad de la atención ¿por qué? por la atención primaria en este caso médicos de familia o médicos de cabecera como le quieran llamar que estén siempre al tanto del paciente y cómo afecta esto al paciente y su familia hay un primer momento cuando el paciente recibió su primera atención como les dije en la consulta nueva donde se le informa el establecimiento qué se le hizo al paciente cómo está y qué se espera y conducta a seguir y el segundo momento del alta cuando el paciente fue complejo se informa el estado del paciente el alta médica y si cumplió o no la etapa diagnóstica y si se hizo examen el tratamiento y cómo cómo resultó todo y también seguir hacer seguimiento y continuidad de la atención la siguiente bueno la promoción para este caso que nos corresponde a la atención primaria tanto antes durante o después como le había mencionado algunos casos la prevención primaria de pacientes sin litiasis ¿cierto? por eso es prevención primaria con factores de riesgo de enfermedad litiásica en los cuales se recomienda consejería por el médico nutricionista y en realidad cualquier parte del equipo profesional del equipo multidisciplinario en los casos siguientes en obesidad sedentarismo síndromes malabsortivos también en el caso que puedan presentar las alteraciones metabólicas endocrinológicas que les mencioné al principio en el cuadro la hipercalzuria absortiva la renale hiperuricemia paciente con gota hiperuricosuria que es medible en la atención primaria y la infección en el tracto urinario recurrente en estos pacientes debemos tener una y que no tengan litiasis debemos tener principal cuidado y educación con ello la siguiente por favor la prevención es secundaria ya pasa en pacientes con litiasis pero que están asintomáticos y realizar el seguimiento en conjunto nivel secundario o terciario con nosotros sugieren que cosa control dos veces al año en riesgo leve y en riesgo moderado con ecografía tax sin contraste o pirotax medidas generales en prevención de recurrencia y progresión hidratación nutrición según sea el caso y según sea el cálculo que se ha estudiado si ya se determinó de qué característica es si es de oxalato citrato o otro o por hipomagnesemia o por otras causas endocrinológicas que el urólogo debe saber lo vamos a reforzar en atención primaria con medidas generales cada seis meses en atención con peso ideal ejercicio la hidratación es muy importante suponiendo que el paciente no tiene riesgo de hacer una uropatía perdón una retención urinaria y la dieta como le había mencionado las proteínas las carnes los lácteos el ácido ascórbico entre otros la siguiente por favor ya entonces de la pía urinaria este tema es un poco más largo entonces vamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias ¿cuál es la relevancia del tema? primero porque son de las infecciones de mayor prevalencia que vamos a enfrentar en la atención primaria y pueden afectar a cualquier rango etario incluidos indistinguibles en género tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario también es importante porque el diagnóstico es clínico y lo vamos a confirmar a través de un uropultivo y eventualmente podemos iniciar un tratamiento empírico desde la sospecha clínica también es relevante porque la elección del antibiótico va a ser un punto crucial para que sea el adecuado dependiendo del escenario actual de la resistencia bacteriana y porque también conocemos cuáles son los principales factores de riesgo para su aparición recurrencia así como cuáles son las medidas eficaces para poder prevenirlo ya antes de partir con el tema propiamente tal de infección urinaria voy a hablar de lo que me llamó mucho la atención que es de la microbiota microbiota urinaria yo no sé si ustedes lo conocen lo habían escuchado pero lo que se plantea acá es que la orina humana en condiciones fisiológicas no sería estéril una una situación que va en contra de lo que ya se pensaba hace años de hecho cuando yo estaba en pregrado era como no la orina es estéril todo es estéril pero la vía urinaria no posee su propia microbiota o conjuntos de microorganismos que son residentes y que pueden ser comensales mutualistas o patógenos eso va a depender si va a generar la infección como en qué proporción estén entre ellos se estima que hay un rango de 20 a 500 especies bacterianas dentro de las que están ahí descritas no sé si alguien había escuchado de esto yo lo conocía más bien de la situación que ocurre en la flora intestinal pero al parecer esto también ocurre a nivel de la vía urinaria y con respecto a esto es que se está avanzando en estudios para para ver si tienen alguna relación con otra aparición de patología como por ejemplo los cáncer de vejiga o como las cistites intersticiales pero eso todavía como que está en estudio acá lo lo importante o lo que se refiere es que hay evidencia que dice que hay una relación de disbiosis es decir un cambio en la regulación de la cantidad de estos microorganismos urinarios normales y ahí desencadenaría la patología urológica habitualmente lo lo normal es que las mujeres haya un predominio de los lactobacillus y en los hombres un predominio de los corinebacterium como para ir conociendo entonces cuando estas bacterias que en el fondo son como beneficiosas porque nos protegerían frente a patógenos se desregulan o bajan su número ahí como que actuaría el patógeno de infección generando todo el cuadro por eso es importante el tema de los antibióticos porque los antibióticos de amplio espectro jugarían un rol en este ámbito cuando se ocupan con un efecto negativo en esta microbiota con respecto a la epidemiología y los factores de riesgo de infecciones del tránsito urinario en Estados Unidos justifican el 15% de la prescripción de antibióticos en situación ambulatoria y aproximadamente 7 millones de visitas a médicos de atención primaria al año lo cual no es poco 50 60% de las mujeres adultas van a padecer algún episodio de infección del tránsito urinario sintomático en lo largo de su vida y la causa más frecuente es la bacteremia pero de origen comunitario no hospitalario en Europa se estima que 4 millones de personas contan una infección que podría ser evitable en este caso por procedimientos médicos siendo la infección del tránsito urinario el grupo como más más números la prevalencia de la infección urinaria sintomática por epidemiología más frecuente en las mujeres y el pic se genera aproximadamente entre los 14 y los 24 años y luego vuelve como otro pic en las mujeres que son mayores a 65 años que puede alcanzar un 20% la prevalencia es mucho más baja de los hombres y principalmente esto se asocia como alguna alteración de base que pudiera ser como el factor de riesgo por ejemplo una alteración de la vida urinaria y los pacientes años hombres las guías europeas que hablan sobre las infecciones urológicas clasifican los factores de riesgo en estas seis categorías con el acrónimo ORENUC ya como para recordar O es como de cero sin factor de riesgo conocido por ejemplo a las mujeres premenopáusicas y no gestantes la R que habla de los factores de riesgo para las hitos recurrentes que serían las actividades sexuales los dispositivos anticonceptivos el uso de espermicidos la diabetes no controlada los déficits hormonales tras la menopausa y algunos grupos sanguíneos la letra E que habla de los factores de riesgo extra urogenitales que ellos podrían llevar a un peor riesgo de evolución como los casos de inmunosupresión enfermedades autoinmunes hombres gestantes la diabetes mal controlada también y la prematuridad en los bebés y también los lactantes menores la N que habla de los factores de riesgo más bien nefrológico que eso más bien se asocia a un mayor riesgo de peor evolución cuando se encontra una infección urinaria por ejemplo las poliquistosis renal y la U de los factores de riesgo urológico que son corregibles pero que también pueden tener un riesgo de peor evolución como en el caso de las oposiciones por litiar y la C que son los factores urológicos pero que estos no pueden ser corregibles o los pacientes que usen catéter urinario de forma permanente esto es como una mnemotecnia como para poder recordar como todos los factores de riesgo que existen en cuanto a la infección urinaria uno la puede clasificar dependiendo su localización anatómica como en su evolución y coexistencia con estos factores de riesgo que mencioné lo que uno habitualmente le enseñaron en el pregrado es como ya la hito baja y la hito alta que sería una clasificación más bien anatómica la infección las infecciones urinarias bajas pueden ser las uretritis las cistitis y las prostatitis que eso ya lo comentó anteriormente Rodrigo en esta presentación y las infecciones urinarias altas ya podemos encontrar las pielonefritis propiamente tal y algunas complicaciones como el acceso interrenal o el acceso perifrénico en cuanto a la según la evolución que es como se va voy a presentar ahora los cuadros clínicos podemos encontrar las hitos no complicadas las hitos complicadas las hitos asociadas a catéter las hitos recurrentes y las urosepsis antes de partir con los cuadros clínicos importante mencionar cuál es el rendimiento de los exámenes que nosotros vamos a pedir como para confirmar el diagnóstico ya vemos acá la sensibilidad y especificidad para los análisis de orina centrifugado los urbocultivos las varillas de inmersión y los grams de orina sin centrifugar ya que en general como que tienen una aceptable sensibilidad y especificidad con respecto al rendimiento de los nitritos bacteriuria piuria aquí varía un poco ya porque los nitritos son solamente van a salir positivos cuando sea una bacteria gran negativa es decir si tengo una infección gran positiva no va a haber nitrito y las bacteriurias y las fibras ya el primer cuadro clínico son las bacteriurias asintomáticas en los adultos que se definen como la presencia de orina de una o más especies bacterianas como en sales que son residentes que no van a coacionar síntomas que corresponderían en el fondo a esta microbiota urinaria que les comentaba hace un momento se trataría más bien de una colonización y no estos pacientes no requieren un tratamiento o sea no van a requerir un tratamiento antibiótico porque no estarían con estos síntomas se estima que hasta el 50% de los ancianos que están institucionalizados presentan esta condición y también los pacientes con lesiones medulares y puede llegar hasta el 100% en los pacientes que usen catéter crónico de la vía urinaria en este en este apartado aquí está como el recuento de unidades formadoras de colonia que se tendrían que encontrar en el examen de orina como para catalogar si es o no una bacteriuria sintomática y obviamente el paciente no debería presentar ningún tipo de síntoma con respecto al screening y el tratamiento o el manejo de estos pacientes también se ha hecho como un consenso a nivel como de todas las guías europeas y españolas de que en el fondo estas son las indicaciones que sí tienen que ser tratadas todo el resto no ya porque habría anteriormente había estado como un sobre tratamiento en estos pacientes cuando no no se demostraba un real beneficio y los que sí se ha demostrado que es necesario hacer el tratamiento son el grupo de las mujeres gestantes y en este grupo se recomienda un tratamiento corto que sea de 4 a 7 días y ese antibiótico va a ser en relación al germen que se aísla en el urocultivo y en el fondo en el antibiograma ya como primera elección están los betalactánicos como las ampicilinas o las nitroforantoínas pero como estamos hablando de mujeres embarazadas solamente recomiendan el uso en el segundo trimestre de embarazo porque en el primer trimestre ellos refieren que hay un riesgo de alteración de la organogénesis del feto y a finales del tercer trimestre había como riesgo de que es mixtelis entonces por eso la nitroforantoína como que solamente la recomendaban en el segundo trimestre y evitar la septoxona antes del parto también y las fluoroquinoloras porque también se asociarían a abortos con respecto a la otra indicación que sí muestra un fuerte beneficio para estos pacientes son los que se van a someter a procedimientos urológicos invasivos ya el tratamiento también tiene que ir dirigido con antibiograma disminuye que este paciente se transforme en una infección sintomática con fiebre y séptice los procedimientos que se describen como invasivos están las ureteroscopías las nefrolitotomías percutánea la resección transuretral de próstata o vejiga esta misma información es lo que aparece en la en la revista de American Family que es ahora del 2020 que también como que ellos avalan estas indicaciones de que la bacteriuria sintomática en adultos solamente por recomendación de la TARC-4 es para las embarazadas con un grado de recomendación B y para el resto de la población no embarazada las recomendaciones de y esta es otra hablando de lo mismo de cuál es la indicación de tratamiento antibiótico pero de un artículo de México que es muy parecido a lo que plantea las guías europeas ya entonces tamizaje y tratamiento en mujeres embarazadas procedimientos urológicos que impliquen sangrado del urotelio y procedimientos urológicos contaminados por ejemplo retiro de catetes de autorretención no intervenir a pacientes que tengan bacteriuria sintomática de hito recurrente pacientes con diabetes médica o sea ya que sea diabético no es factor de que si tengo que ponerle un antibiótico si el paciente no siente síntomas no debería usar antibiótico paciente adulto mayor que esté hospitalizado ya si no presenta molestias no antibiótico mujeres posmenopáusicas pacientes por vía urinaria inferior disfuncional o reconstruida o sea en el fondo como que antes estos pacientes eran tratados como de forma profiláctica pero ahora ya no debería ser ahora con respecto a la cistitis no complicada que vendría siendo una infección urinaria baja la clínica es la que ya todos habitualmente ya conocemos no lo voy a nombrar porque sería como repetitivo pero en el fondo en estos casos sí o sí hay que descartar la vaginitis y es porque porque genera este síndrome ureteral ureteral externo que es la disuria y lo que ya se conversó y expuso Rodrigo que también puede estar asociado a prurito vaginal vulvar y leucorrea con la con la presentación clínica ya es suficiente para nosotros hacernos una idea y hacer un diagnóstico y una vez teniendo esta sospecha clínica uno pudiera iniciar un tratamiento empírico pero se podría corroborar esa sospecha ya se debería corroborar con una tira reactiva o con un examen de orina en las infecciones por en este caso la cistitis como que no no es prioritario hacer un honor cultivo ya como vamos a ver más adelante la piel o nefritis si es mandatorio pero en esta situación no ya ahí yo les coloqué un cuadrito que recordar que los nitritos positivos es solamente para los negativos y en los hombres esto sí es importante porque si el hombre está con síntomas de infección urinaria siempre hay que sospechar que hay alguna combinación con una prostatitis que sea una cistoprostatitis y en este caso los hombres es importante porque el antibiótico que vamos a usar en estos casos tiene que cubrir también o penetrar la próstata con respecto a los factores de riesgo más conocidos para la cistitis no complicada son la actividad sexual el uso lo que ya nombré recién el uso de espermicida nuevas parejas sexuales la historia familiar que madres que tienen hitos a repetición y antecedentes de infecciones urinarias en la infancia de la cistitis no complicada las bacterias que más frecuentemente son las causantes de esta infección por lejos la Echerichia coli luego está saprofíticos lepsiela enterococos proteus y lo que les nombraba recién que el urocultivo no es mandatorio la cistitis solamente en casos dudosos o con síntomas atípicos cuando ya esto se sospecha que hay una piel o nefritis que nosotros vamos a asociar eso cuando hay compromiso ya del estado general con fiebre y otras molestias mala respuesta al tratamiento antibiótico que se dejó el empírico o que no se resuelva o recurra dentro de las cuatro semanas desde finalizado el tratamiento en los hombres si sería necesario sí o sí en una cistitis pedirles a ellos el urocultivo y con un urocultivo con más de 103 unidades formadas de colonia ahí ya podríamos tener como la causa etiológica como identificar cuál fue la bacteria con respecto a los tratamientos empíricos me llamó mucho la atención porque esto es de una guía española y ellos como primera opción ocupan la fosfomicina como dosis única y también pueden ocupar la nitrofurantoína de 100 miligramos por 5 días cada 12 horas yo estuve revisando y la fosfomicina efectivamente está acá en Chile pero solamente con este laboratorio que es con ese nombre Aztec No y viene en un sobre y en este caso para el tratamiento de la cistitis no complicada sería solo una toma lo cual es como igual súper cómodo pero lo que vamos a estar topando es que es caro cuesta esta caja que trae un sobre cuesta aproximadamente 18 mil pesos de todas formas todas las guías clínicas que revisamos recomiendan que siempre el tema del antibiótico se ajuste un poco a cuál es la resistencia bacteriana a nivel local que eso va a variar de región como segunda opción se recomienda el clotrimoxazol cada 12 horas por 3 días lo cual igual me parece una opción como como para poder indicar desde la atención primaria solo que este medicamento habría que comprarlo en este caso lo que recomiendan estas guías españolas es evitar las fluoroquilonolas las aminopenicilinas y las cefalosporinas porque o al menos allá en España ellos han encontrado que esto tiene mucha resistencia entonces por eso ellos proponen como estos tratamientos y en el caso de los hombres usar el clotrimoxazol y la quinolona como una alternativa si el patrón de resistencia local lo permite esta tabla habla un poco de lo mismo pero en la el documento de México que ellos también están usando la fosfomicina como tratamiento empírico también ocupan el cefradoxilo en esta cantidad cefradoxilo 500 miligramos tres veces cada ocho horas pero tres días son esquemas acortados yo no sé cómo es la práctica habitual en ustedes pero yo habitualmente estaba dejando cefradoxilo por una semana abro la palabra no yo como experiencia o sea que me explican de pregrado era como ojalá no usar cefradoxilo porque la resistencia era bien alta al menos como los estudios que habían hecho no me acuerdo de qué centros eran era como efectividad 70% era como igual alto nosotros nos decían en general usar solamente nitrofurantoína y lo que siempre ha sido mi duda es cuántas veces al día yo he ido a algunas partes donde dicen cada dos horas y otras veces que me han dicho cada seis horas así que siempre ha sido mi duda cada doce cada dos es la recomendación que yo encontré lo más actualizado porque estos documentos son del 2019 Maciel ¿puedo decir algo con respecto a la nitrofurantoína? dime yo me acuerdo cuando iba en el pregrado esto también lo discutimos y cada cuánto la nitrofurantoína lo que pasa es que la 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 vía farmacéutica no sé cómo se llamará son diferentes a la europea o a la norteamericana como que la chilena por un tema de absorción y de cómo se dispersa en el intestino etcétera es distinta entonces por eso las guías extranjeras en el fondo dan indicaciones que son cada doce horas por ejemplo pero la nitrofurantoína que se vende acá que es como no sé el nombre técnico pero tiene que ver con lo farmacéutico debe darse al menos cada ocho horas ¿cachai? incluso cada seis lo que decía Ignacio entonces un tema de la farmacocinética claro tiene otra disponibilidad de la farmacocinética y farmacodinámica tiene que ver con eso con la absorción sí pero es algo específico del fármaco en el fondo de cómo se cómo se absorbe finalmente entonces por eso si uno ve guía chilena o cosas más chilenas siempre cada cada seis horas o cada ocho horas al menos no cada doce por ejemplo y y lo otro que me acuerdo del pregrado también está distinto como aparece acá ¿cierto? yo me acuerdo que el cefadroxilo era el que había que dejar por siete días la nitro era por cinco y el ciprofloxacino era por tres días era cinco sí yo me acuerdo de eso pero bueno no sé yo me acuerdo de eso yo quería decir algo es que claro en claro aquí en esta guía aparece cuatro veces al día o sea son cada seis horas y en la pasada que mostraste ahí pusiste cada doce y esta en la anterior claro en la anterior es que esta española esa es la española ¿y esta es de qué año? 2019 2019 y el ya y en la otra igual pero es mexicana claro en chilena no encontré nada actual perfecto en el último curso de urología que fui que fue el año pasado los urologos recomendaban que fuera uno cada ocho horas por tres días si una cistitis no complicada ¿uno cada ocho? sí por tres días ah bien por lo que dijo por lo que dijo Alejandro claro entonces pero no no cinco sino que tres y eso en verdad es agregar más discrepancia un poco al tratamiento sí todos cambian está súper discrepante el tratamiento porque si tú lees una guía mexicana una guía de Estados Unidos y una guía de España las tres se van a decir cosas distintas y las chilenas ya están bien antiguitas como 2016 y 2015 y eso ¿Maciel? sí dime en el chat un link de un artículo de Medicina Familiar de la Católica que es del 2017 que se supone que un estudio como ha hecho en Chile del 2016 sobre la susceptibilidad bacteriana local y ahí claro dice que la nitrofurantoína tiene 96% de susceptibilidad para el chelichacole y sale como primera opción terapéutica dice 100 miligramos cada 12 horas por 5 días y según está la indicación de España lo mismo que recomienda España igual esto es de un estudio del 2016 pero claro en Chile igual yo yo dejaría como con una estrellita esta fosfomicina porque si es una mujer no sé que se olvida y no sé y tiene las lucas es una súper buena opción la fosfomicina en dosis única como tenerlo ahí como un plan B en estos casos y el clóximoxosol tampoco es muy caro yo he dejado cotri de hecho porque de repente les he expresado a pacientes y me dicen que en verdad la toleran pésimo que les da muchas náuseas y todo eso y les he dejado cotri y al parecer funcionó no volvieron a consultar al menos la nitrofurantoína debe ser en macrocristales para buena absorción o sea para buena tolerancia y comida sí eso iba a decir Nicole gracias por recordarme que un profe de urología siempre me decía que había mucha diferencia de la nitrofurantoína como decir marca el X laboratorio versus la marca que registra o que tiene la patente porque va en eso de los microcristales me dijo que eso influía mucho en el tema de la absorción y todo de hecho me tocó ver a una paciente esta semana que estaba con una 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 cistitis no complicada y ella me decía que que la nitrofurantoína le le generaba como mucho malestar como que no la toleraba así que en ese caso claro pues para ella una buena opción es el clotrium oxazol y yo como que dentro del arsenal farmacológico como que nos quedamos como muy cuadrados en el cifro fluxacino en la cefadroxina y en el nitro como que no nos movíamos de ahí pero hay muchos otros antibióticos que le están disponibles una cosa estaba buscando ahora bueno me puse a buscar en el today lo que dicen ellos al menos que el macrovid que es nitrofurantoína monohidrato macrocristales esas dos veces al día y la nitrofurantina macrocristales solo que es la macrodantina esa es cada 6 horas parece que ese es como ah ya no sé si es macrodantina entonces si uno lo indica habría que ver como entonces tendréis que dejarlo como muy bien indicado en la marca claro yo acabo de poner nitrofurantoína y la que aparece por ejemplo en farmacias es solo macrocristales y dice cada 6 horas entonces claro hay que tener cuidado con cuál es la que hay en el CESFAM por ejemplo como averiguar bien cuál es la que hay en el CESFAM y eso va a depender si la damos cada 6 o cada 12 exacto eso nos queda como tarea cada uno porque nuestros CESFAM el abastecimiento a veces no viene de la misma fuente averiguar eso ya continuamos bueno una vez que se realiza todo este tratamiento con las pacientes se les da su tratamiento antibiótico hay una serie de indicaciones que son básicas y yo las dejé en esta diapo porque pienso que quizás lo deberíamos tener en nuestro computador en el CESFAM y imprimirlo y que la paciente lo lleve así como una nota como recordar y esto esto es lo que se recomienda consumo abundante de agua no retrasar la evacuación de la vejiga evitar el estreñimiento limpieza genital desde desde delante hacia atrás después de orinar o despecar higiene genital pre y post coital también dice vaciar la vejiga tras el coito sería como una opción evitar el uso diario de desodorantes íntimos duchas vaginales u otros irritantes como los óvulos espermicidas o diafragmas priorizar las duchas frente al baño evitando sales espumosas aceite de baño usar preferiblemente ropa de interior que sea de algodón evitar la ropa que o bañador húmedo durante los tiempos prolongados disminuir o evitar las sustancias irritantes vesicales como café té y alcohol y por último utilizar probióticos orales con alto contenido de lactobacis estas son como indicaciones que se acompañan al tratamiento antibiótico en las pacientes con los o las personas con infecciones no complicadas bajas ahora con respecto a las hitos recurrentes estas se van a definir como complicadas o no complicadas pero aquellas que aparecen con una frecuencia de más de tres en el año o más de dos episodios en seis meses en estas condiciones uno va a llamar que la infección ya es una infección de tipo recurrente se habla de recibir recibidas cuando se aísla el mismo germen que fue como el diagnóstico que se le hizo ese tratamiento o como reinfección cuando ya terminó el tratamiento un tiempo después y el otro término que no es lo mismo es la hitu persistente que son las bacterias que no son erradicadas o sea la paciente nunca curó de la infección y eso ocurre cuando persiste con los síntomas tras tres siete a catorce días desde el tratamiento que se le había indicado ya entonces están los dos conceptos las infecciones recurrentes y las persistentes con respecto a los factores de riesgo para las infecciones recurrentes disculpa una duda dime una duda estos conceptos son sólo para hitu baja el número de episodios al año no no para los tanto tanto alto como baja sí sí gracias porque habla de infecciones urinarias lo alta o baja es una clasificación anatómica ya gracias los factores de riesgo son muy parecidos a los de la cistitis ya en mujeres jóvenes y mujeres pre menopáusicas lo mismo que la cistitis que ya les nombré para las mujeres que son post menopáusicas y más ancianas que tengan antecedentes de hitu antes de la menopausia que haya residuos post menopáusicas eso se ve con examen que tenga presencia de cistocele vaginitis atrófica por deficiencia de estrógeno incontinencia urinaria mujeres institucionalizadas presencia de catéteres urinarios y deterioro funcional son factores de riesgo siempre en estos casos de infecciones recurrentes se debe ser confirmado por un urocultivo porque igual hay que ver en el historial si el germen es el mismo o puede ir cambiando por lo que ya les comentaba se recomienda también en algunos casos complementar con algunos otros estudios los casos atípicos por ejemplo que se sospecha una litia serrenal o una fricción del flujo de la salida o una cistitis intersticial o algo que gatilla anatómicamente esta recurrencia de infección dentro de la profilaxis porque la profilaxis está recomendada como para estos casos los recurrentes está la profilaxis no antibiótica y la antibiótica dentro de la no antibiótica están los estrógenos vaginales en óvulos para las mujeres postmenopáusicas la otra opción es usar la profilaxis inmunoactiva yo no sé si esto lo habían escuchado yo no lo sabía así que hoy me enteré que en el fondo son es una vacuna se genera una estimulación del sistema inmunológico porque es como un medicamento vía oral que se toma todos los días y tiene restos de Echerichia coli de 18 cepas entonces eso es como que estimula el sistema inmunológico para que genere avances para la Echerichia coli también está con respecto a la vacuna le dejé un anexo al final de la presentación van varias diapositivas que son anexos y ahí va como el detalle de la vacuna la OM89 es la vacuna que es para Echerichia coli porque también hay otras que se hacen con otros agentes patógenos y esa se llama el nombre comercial es uro vaxón es vía oral son cápsulas de 6 miligramos y se toma una diaria es la profilaxis la otra forma de profilaxis es el uso de probióticos principalmente con los lactobacillus puede ser por uso vaginal un óvulo cada uno dos días por semana o uso diario oral la otra opción que está como en la literatura hablan también de los arándanos pero en el fondo ellos no lo recomiendan los efectos de arándanos por ejemplo los canberris no sé si también lo han escuchado pero no está claro cuál es su papel para prevenir la hito recurrente entonces por eso no lo recomiendo y la última es las instalaciones vesicales de ácido hialurónico o de condreín sulfato en este caso lo que quieren es mejorar la capa del urotelio para reforzar esta mucosa de defensa que tienen pero esta última opción no es como una indicación que sea de forma sistemática sino que tiene que verse capa capa y con respecto a los antibióticos aquí también vamos a generar un poco de polémica o sea no polémica pero vamos a encontrar una muy amplia disparidad lo que sí recomiendan que se generen dos pautas de antibióticos ya una pauta que sería una profilaxis post-coital y una profilaxis para una profilaxis de uso antibiótico continuo pero a dosis baja lo que recomiendan es la fosfomicina la que les nombran hasta que solamente hay una que viene en sobre si es que post-coital haya la toma de 3 gramos que vendría siendo un sobre o se puede dejar que de forma permanente esta persona tome cada 10 días un sobre la otra opción es la nitrofurantoína que es la que yo creo que más todos conocemos que la dejan por uso prolongado lo que ellos recomiendan acá es que ese tiempo prolongado no exceda los 6 meses de hecho hablan como que el rango debería ser de 3 a 6 meses y en esas dosis de 50 a 100 miligramos cada vez que ocurra el coito después 50 a 100 miligramos o de forma permanente todos los días 50 a 100 pensando 50 a 100 por coital en personas que no tienen una actividad sexual tan activa porque si es así mejor se queda con el esquema diario con respecto a si uno va a dejar un esquema con nitrofurantoína a dosis baja pero por periodos prolongados no es menor considerar los efectos adversos que pueden generarse y que están descritos como la hepatotoxicidad la toxicidad pulmonar aguda crónica y las reacciones por hipersensibilidad la pregunta clínica que encontré interesante dentro de la literatura es la profilaxis con antibióticos previene de manera segura la hipo en pacientes con lesiones de la médula espinal y de giga neurogénica bueno la respuesta en este caso es que no estos pacientes no no se van a beneficiar con un tratamiento epiláctico ya porque aunque tengan la lesión medular no no debería usarse y tampoco va a reducir la incidencia de utus sintomáticas y puede aumentar considerablemente el porcentaje de cultivos resistentes es importante que en personas con infecciones recurrentes frecuentes que tengan una significativa alteración de su funcionamiento en ellos si considerar este régimen antibiótico más bien sí en ellos si podría haber algún beneficio el otro cuadro clínico es la piel nefritis no complicada o las altas ya su tasa de hospitalización es menor del 20% los factores de riesgo también son similares a los que generan la cistitis y el menos del 3% de las bacteriuras asintomáticas van a evolucionar a esta piel nefritis aguda ya es como muy poquito de los pacientes con bacteriuras asintomáticas que salten a esta infección ya más complicada para estos casos se recomienda régimen de antibióticos de 7 de por lo menos de 7 a 10 días y el uso de quinolonas deberá estar contraindicado si la resistencia local es superior al 10% entonces nosotros tendríamos que como Nicole lo encontró lo de la resistencia local ver qué pasa con con las quinolonas y también estaría contraindicada la quinolona si ya recibió en las últimas 6 semanas para las pielonefritis no complicada acá ya no recomiendan la fosfomicina ni la nitrofurantoína porque estas estos antibióticos no penetran el tejido renal entonces hay que usar estos otros antibióticos que están descritos acá acá yo puse con rojo los que tenemos más disponible nosotros el cifrofloxacino pero eso va a depender de cómo está la resistencia a nivel local y el leofloxacino que también lo podríamos eventualmente comprar y el clodrimoxasol solamente que aquí para las pielonefritis su tratamiento es por más tiempo acá está por 14 días la recomendación y las otras ya son las cefalosporinas de tercera generación de de vía oral estas son otras opciones cuando los pacientes van a estar hospitalizados estas son para manejo ambulatorio y estas son para los pacientes hospitalizados en general se recomienda que cuando porque la mayoría de la población no copiaron un efíten no necesariamente va a ser hospitalizada pero si es que llega a hospitalizarse por alguna cosa concomitante o mayor complicación lo que se recomienda es que el antibiótico endovenoso sea como solo por 48 72 horas desde que haya una mejoría clínica ya no 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 todo el tiempo que va a durar con el uso de antibióticos y este estas son las opciones que están como como primera opción que esto sí ya es lo más habitual que uno ve en la parte hospitalaria que es el uso de la septaxona endovenosa que son dos gramos diarios por el tiempo que ya les comenté también se puede usar esos otros también de forma endovenosa y las otras opciones ya la cepetime piperacilina tasovactam septacidina avidactam genta amicacina etc aún aún cuando el paciente pase se hace el traslape a día oral en total de 10 antibióticos tiene que ser de 7 a 10 días con respecto a las hitos complicadas ocurren en presencia de un factor que es predisponente y que puede ser una condición del huésped o una condición anatómica o funcional de la urinaria y puede condicionar una peor evolución ya que son en algunos casos difíciles de erradicar estos son los factores que consideran como que se agregan para catalogar a una persona como una infección complicada que son estas que sea una infección en un hombre que sea una infección más una obstrucción urinaria que se asocia a un flujo vesicuretral que esté presente en niños y ancianos las mujeres gestantes se consideran también como hitos complicadas asociación a una infección asociada a la atención sanitaria es decir pacientes que están hospitalizados pacientes inmunosuprimidos o pacientes con cuerpos de citaño que usen catéter desformado permanente los diabéticos en realidad ellos lo consideran como un factor pero leyendo otra literatura no se considera los diabéticos solamente si es que estarían como muy descompensados dentro de los agentes más frecuentes de las hitos complicadas siguen siendo la gente de las bacterias ya 60 75% como la chelita coli proteo cleft izquierda y en estos pacientes complicados si vamos a poder encontrar la pseudomonas y otras bacterias ya en esto si va a ser mandatorio realizar todos los exámenes como un urucutivo pruebas de imágenes ya sea ecografía o escáner como para identificar si algo también anatómico o solo de la parte del huésped por su sistema inmunológico es lo que afecta pero hay que hacer como todo el estudio y lo mismo que les decía recién el antibiótico debe basarse en la resistencia local y los regímenes también deben adaptarse sobre la susceptibilidad de los resultados del antibiograma y esta es como la propuesta de tratamiento cefotaxim cefetim o piperacilina con tazovactam en estos casos nos recomiendan utilizar el ampisulvactam ni el clodrimoxazol como tratamiento empírico porque al menos en España ellos tienen mucha resistencia con esos antibióticos y qué pasa con las infecciones en los niños pensaban que me había olvidado de los niños no lo dejé aparte porque el enfoque es como distinto que los adultos y porque también hay una guía clínica o sea salió el consenso 2020 se los voy a mandar ya que salió ahora de la sociedad chilena de pediatría ellos definen que la infección urinaria es la colonización bacteriana del tracto urinario y que puede comprometer desde la vejiga hasta el paréntesis es decir para los pediatras no existe este concepto que los adultos pueda ver esta microbiota ya o sea cualquier patógeno en los niños se considera que es una colonización bacteriana y no una flora que que sea como huésped una de las infecciones la infección urinaria es dentro de las infecciones más frecuentes de la edad pediátrica siendo los lactantes y los escolares como el porcentaje donde más prevalencia hay de esta infección los síntomas van a ser muy inespecíficos porque va a depender también de cuál es la edad del paciente y los signos de presentación que va a tener y el cambio clínico también ha cambiado porque ahora una de las sospechas también activa tratamiento empírico y con todo eso también ha mejorado mucho las complicaciones que habían anteriormente por no tratar las infección neuromalías en los niños y eso ha mejorado mucho por los métodos diagnósticos y por la accesibilidad a la atención de salud y también porque hay un mayor conocimiento de cuál es el mecanismo de daño en esta población en particular dentro de la epidemiología ellos describen que la incidencia es difícil de estimar porque es súper heterogénea los estudios que reportan las infecciones urinarias pero a grosso modo se estima que una de cada diez niñas y una de cada treinta niños ha tenido alguna infección urinaria hasta los dieciséis años de vida entonces igual es harto como que como que muy poca gente se salva los menores de dos años el 2,1% es para las niñas y 2,2% de los niños es decir que los menores de dos años la prevalencia de infecciones como súper similar dependiendo del sexo versus como lo vimos los adultos ya eso es muy distinto porque hay las mujeres lejos de que más tienen infecciones urinarias con respecto a los hombres y como ya les decía la prevalencia también va a variar según la edad sexo presencia o no de circuncisión ya eso también es otro factor para preguntar en la anamnesis cuando veamos a esta población en los menores de dos años que tienen fiebre en realidad son súper poco 7% entre los dos los 19 años con síntomas urinarios y o fiebre 7.8% es decir como que la fiebre no es tan mandatoria y mayor prevalencia de lactantes menores efebriles y no circuncidados claro hay menor prevalencia de fiebre perdón hay mayor prevalencia de esto en los niños que no están circuncidados y también en las niñas menores de un año y la incidencia de y tu recurrente ellos la estiman que podría variar entre el 19 al 41 por ciento igual es como bien heterocinio por lo que ya les comentaba esta es la clasificación que ellos proponen que mezcla un poco las dos cosas lo anatómico con como con la presentación clínica donde se hablan de la cistitis o la hitus baja que es lo mismo que ya conocemos la hitus alta o las pielonefritis que es la misma definición que ya conocemos no hay diferencias las bacteriores sintomáticas también pero acá en la hitus recurrente hay una diferencia porque aquí ellos sí diferencian si son hitus bajas o pielonefritis nati me estás escuchando en la población pediátrica sí hay diferencias para la hitus recurrente de los adultos no entonces ellos dicen que la hitus recurrente se define como tres o más infecciones urinarias bajas o dos o más pielonefritis o una pielonefritis más una infección urinaria baja en un año ya es como otra clasificación y con respecto a las hitus atípicas o complicadas además de los síntomas sistémicos van a asociarse a algunas alteraciones anatómicas y ahí ellos hablan de alguna alteración anatómica funcional de la urinaria ya sea un chorro urinario débil una masa abdominal o vesical o un aumento de la acción en este cuadro podemos ver la variabilidad de síntomas y signos que van a estar presentes dependiendo la edad del niño ya los lactantes menores de tres meses los síntomas más comunes van a ser la fiebre o vómito letargia versus los niños mayores a tres meses fiebre y acá aparece también la polaquibre y risuria ya cuando son niños grandes que hablan que verbalizan lo que sienten ya me pareció súper interesante este cuadrito porque lo hace como dependiendo por la edad ahora cuál es el enfrentamiento que se propone de este consenso es primero signos y síntomas sugerentes presencia de fiebre sin foco vómitos anorexia mal incremento ponderal dolor lumbar disuria o polaquibre en los niños que lo pueden expresar dolor abdominal entonces hay que hacerse la pregunta ¿este niño controla o no controla el es es decir usa o no usa los pañales si controla el es 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 habría que tomarle una muestra por recolector de orina por segundo chorro pero si no controla el es 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 habría que preguntarse si requiere realmente un diagnóstico urgente si es así si el diagnóstico está con mucha clínica y es muy sugerente hay que hacerle el estudio por recolección de orina por sondeo o por función vesical en el caso de que no sea algo tan urgente podría intentarse por recolección de orina por el recolector ya una vez que tenemos esto vamos a tener nuestra muestra de orina que nos va a decir el examen microscópico si tiene leucocituria significativa y bacterias o también podemos verlo con muestras de las tiras reactivas con los nitritos positivos o los leucocitos escasos dependiendo esto vamos a tener el resultado si es normal o si está alterado en en el caso alterado se debería sí o sí pedir el examen microscópico positivo o las tiras reactivas como que debería confirmarse eso vamos a la siguiente ahí entonces esto es lo que pasa tengo un resultado entonces igual debería hacerme la pregunta este resultado es confiable lo que la muestra que sacaron del recolector o no o la de la punción es mucho más confiable claramente pero a veces la del recolector no queda muy claro entonces a veces hay que cuestionar y en algunos casos volver a poner otro recolector para volver a tomar otra muestra porque si estamos sospechando que tiene la infección es decir cuál muestra voy a mandar a hacer el urocultivo ya para eso porque igual la tira reactiva ya me va a dar algún indicio de la infección pero el urocultivo es súper importante para después ajustar el tratamiento antibiótico entonces si mi muestra es confiable se hicieron todas las cosas perfectas se recolectó bien la orina confío en que esa orina fue bien tomada ya esa muestra se va a microbiología pero si no hay que obtener una segunda muestra y esa segunda muestra que tenga las condiciones aptas para ser enviada a microbiología mientras se espera el resultado del urocultivo se inicia el tratamiento empírico si el urocultivo es positivo es una infección urinaria confirmada si no hay que hacer una re-evaluación clínica para ver qué pudo haber estado pasando y acá esta flecha era de normal normal era observar y buscar otras patologías con respecto a los objetivos de tratamiento en la población pediátrica son tres el primero es obtener la mejoría clínica el segundo es erradicar la infección y el tercero es minimizar el riesgo de secuelas a largo plazo el tratamiento antibiótico en la edad pediátrica va a ser siempre con medidas generales hidratación adecuada y uso de paracetamol en caso de dolor o fiebre no está recomendado los aines en los pediátricos y el tratamiento va a depender si es una hito baja o una hito alta ya si es una hito baja está la nitrofurantoína las cefaloporinas de primera generación la fosfomicina pero solo para los mayores de 12 años en dosis únicas ojo acá la idea también recomienda fosfomicina y la duración de tratamiento de 3 a 4 días en el anexo que va a ir al final de la diapositiva yo les dejé un cuadrito con las dosis por kilo de cada antibiótico y para las hitos altas está según sea el tratamiento ambulatorio hospitalizado si es un tratamiento ambulatorio se prefiere las cefalosporinas de segunda o tercera generación dioral y puede usarse también la amicacina o cetraxona cada 24 horas en los servicios de urgencia es decir que el paciente vaya a urgencia a solamente aplicarse el antibiótico y la forma hospitalizada sería con estos otros antibióticos ya terminamos no sé si quedó alguna duda yo tengo una pregunta es que me ha pasado de repente en pacientes con estudio no sé que me han llegado por estudio talla baja con una olina completa niños y que aparece una actividad sintomática una actividad sintomática y en el fondo yo no sé si ahí tengo que tratar o no deberías hacer una contramuestra y si te vuelve a salir positiva tratar sí en los niños la conducta es distinta a los adultos hay que hacer tratamiento empírico esperando el resultado del urocultivo siempre en el niño siempre se hace el tratamiento empírico esperando el el urocultivo o sea me refiero con en la ¿cómo? pero te sale urocultivo negativo o positivo no entendí como como es una bacteria sintomática ya no igual hay que tratar sintomática dijo asintomática bacteriuras pero en niños pero en niños sí pero asintomática o sintomática asintomática asintomática pero ¿y de qué edad? ¿de qué edad? tenía cuatro años igual podía verbalizar en el fondo si tenía dolor o molestia no, claro él no tenía ningún síntoma y ese examen se lo hicieron como por por rutina detalla baja ya es que en este caso cuando no es urgente puedes tener la opción de repetir el examen y no iniciar antibiótico hasta repetir el examen si no está con tantos síntomas ni nada porque acá dice si tu muestra no es confiable hay que repetirla ya gracias esa sería una opción pero pero si te vuelve a salir el examen positivo habría que tratar porque ya el urocultivo muestra que acá ni siquiera te dice por síntomas es como si el urocultivo es positivo es tratamiento los síntomas es como para diferenciar si va a ser una cistitis o una pielonefritis más que nada para los pediatras la infección es infección no considera la microbiota además además que en el estudio de un paciente por talla baja igual es importante descartar como infecciones de cualquier tipo sobre todo las infecciones de tracto urinario entonces si después si todo el resto del estudio te sale negativo para poder derivarlo al nivel secundario por ejemplo pensando en algo más endocrinológico necesita que todos sus exámenes estén negativos entonces es importante descartar por eso es importante repetir la muestra si estás con mucha duda con una buena técnica porque es lo que más como que se se dejaba entrever no sé si hay más dudas ya voy a leer las conclusiones ya vamos con las conclusiones ¿Pobrío? la primera que la disuria principalmente los síndromes disúricos hay que enfocarse en cada persona en forma particular puede consultar por disuria dependiendo del grupo etario enfermedades concomitantes y según cada persona va a ser el abordaje que le vamos a dar no hay una mnemotecnia específica o un algoritmo para decir tengo esto tengo esto o sea hay que ir paciente con paciente anamnesis por anamnesis síntoma por síntoma para llegar al diagnóstico adecuado y tratamiento adecuado si es que requiere poner los signos o las banderas rojas estar atento las que se mencionaron u otras que pueden haber pero eso enfocado en la persona en el caso con respecto a la hematuria ah perdón no y ahí va a ser la siguiente conclusión que con respecto de la hematuria puede ser un signo de enfermedad geniturinaria potencialmente grave es súper poco frecuente pero quizás en ese paciente puede ser la única manifestación y en este caso cobra mayor importancia el diagnóstico diferencial los tumores urológicos las causas de hematuria como vimos también va a depender de la edad de la persona y el origen de esa hematuria de aglomerulares y no glomerulares bueno los cólicos renales viendo en el caso de urolitiasis considerarlo como urgencia médica las cuales deben ser abordadas desde la atención primaria como un primer valga la redundancia manejo de una forma adecuada no intentar ser superhéroes de ninguno de nosotros considerar los posibles y otros genes que podríamos producir pero hacer lo que lo que más podamos con lo que disponemos en cada centro de salud familiar o consultorio o en el lugar en el que estemos en el caso de colico renal con respecto al rol que tenemos nosotros en el equipo es fundamental el primer acercamiento tanto desde lo clínico como lo familiar por toda la ansiedad que puede generar todas estas patologías que ya revisamos y acá van los anexos que ya les había estado comentando el primero es un cuadro resumen para orientar el diagnóstico de maturio ya por ejemplo si es trauma que es lo que voy a encontrar en el hallazgo de orina y la clínica etc y los antibióticos en pediatría lo que les nombré recién de la vacuna con Picheli Chacoli eso ¿me escuchan?